El diccionario define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloque en un lugar público. Adelante, diputados. En el Pasquín, creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder. Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. También existe la influencia de entes externos. Como los aliens. El Pasquín, creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del Municipio Libre, de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho. En el cual solo venden los productos de los monopolios de este país. Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Aunque usted no lo crea, en México el presidente no es ni debería ser el poder supremo político. De hecho, tiene dos hermanastros con los que comparte el poder. Poseidón y Ares, digo, el Congreso y la Suprema Corte. Vamos a hablar hoy del Congreso, que es igual de aburrido que el Congreso Intergaláctico, pero sin aliens. Aún así, el Congreso significa y ha significado la vía más efectiva de cambio de este país. El problema es que en México no entendemos que hay una inmensa diversidad de formas de ver la vida y una infinidad de sentimientos. Queremos cerrarlo solo a una. O en todo caso a dos, para tener con quien pelear. Y si usted es de los que piensan que el trabajo de diputado o senador es fácil, pues prepárese. Porque en este pasquín le vamos a explicar el engorroso trabajo legislativo. Que la mayoría cree que es tan simple como levantar el dedo y decir sí a todo como diputado genérico. La jucopo, la mesa directiva, los congresos locales, las iniciativas, las excitativas, los exhortos, los puntos de acuerdo, las minutas. Todo eso que se imprimen millones de hojas en el Congreso de la Unión. Y hace pensar que esas hojas mejor podrían usarse para imprimir poemas y mandalas. Pero no, muchachos. El trabajo legislativo es tan excitante como aburrido, como una relación a largo plazo. Y hoy sí, hoy sabrá qué es y cómo se hace. El trabajo legislativo, no las relaciones a largo plazo. Hola, sabandijas. Les saluda Carlos II. Y ya sé que no están donándole al pasquín. Ya dejen de huachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un margen cosa. Hola, amigos. Les habla He-Man. No lo olviden. Donen al pasquín. Es de muy buena suerte. Se los aseguro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Tú te marcharás para siempre en mi vida. Soy un desastre cuando tú te vas de casa. En el armario ya no hay fe. Buenas noches. Estamos como, o tardes o días, o cuando escuche usted esto, cuando escuche usted el pasquín tapado número nueve, muchachos, al ritmo de esa canción de Timbiriche. Yo, efectivamente, no soy generación Timbiriche. Mis hermanas sí. Yo lo que sé de Timbiriche lo sé por mis hermanas, porque estaban vueltas locas. Pero tú sí, ¿no, güey? Claro. Yo cuando estaba en la primaria, Timbiriche era así como... Más cabrón, Timbiriche ocho y nueve es el disco doble más impresionante de la historia de Timbiriche de donde viene, creo, esta canción. El disco doble de Timbiriche. Si usted escuchó el disco doble de Timbiriche, no salga. Es grupo de riesgo, por favor. Si usted compró ese LP doble de portada roja, que era el ocho romano y el nueve romano. Era sí mítico, o sea, era lo mejor así. Lo tiene mi hermana. Era el álbum blanco del Timbiriche. Y de ahí sacamos esta maravillosa canción, muchachos, que como su nombre anuncia, nosotros somos un desastre cuando el Congreso se va de casa, muchachos, porque nada avanza y el país se queda igual. Entonces, para todos aquellos que dicen el Congreso no sirve, el Congreso no sirve, el poder legislativo para qué, superpoderes al presidente, pues precisamente hoy vamos a explicar eso, muchachos, porque recuerda que el desmadre de los países empieza cuando el Congreso se va de casa y estamos cantando todos así de, no mames, no hay Congreso. Todo radica en las decisiones de un hombre. No me creen, pregúntenle a los venezolanos, muchachos, cómo se pusieron precisamente cuando se hizo el Congreso Constituyente y se disolvió al Congreso. Entonces, porque es una mezcla de esas dos palabras que a todo el mundo le causan miedo, ¿no? Disolución y Congreso, güey. O sea, si de repente tú despiertas en la mañana y lees primero COVID y luego lees disolución del Congreso, ¿qué te espantaría más, güey? No, pues no, obviamente disolución del Congreso, pero pues. Ajá, la disolución del Congreso te espantaría más que el COVID, o que sea disolución del Congreso por el COVID. Eso sería peor, ¿no? Exacto. Disolución del Congreso por el COVID. Lo mejor sería que el Congreso disolviera el COVID. Esa sería la mejor noticia de todas. No, no, mames. Súper Congreso, muchachos, con súper poder. Esos sí serían súper poderes. Congreso disuelve al COVID. Entonces, si usted vive en algún país de Latinoamérica, ponga atención a las noticias, porque generalmente aparece la noticia que se disolvió el Congreso. Entonces, este, es un mal augurio cuando se dice vuelve el Congreso, muchachos. Entonces, hoy precisamente vamos a decirle a usted cómo diablos funciona el poder legislativo en México. Vamos a hablar ahorita, ahora sí vamos a hablar de Derecho Comparado, este. Qué joven, ¿qué pedo con nosotros? Si alguien nos hubiera dicho en uno de esos pichos congresos, en uno de esos pichos congresos de Derecho Comparado, México-España, los que asistimos, que fueron varios. Si alguien nos hubiera dicho en ese momento, ustedes dentro de 10 años van a estar haciendo un programa sobre esto. Ay, ¿cómo crees, güey? Ay, ¿cómo va a hacer eso, güey? El Derecho Parlamentario Comparado es bien aburrido. No, nosotros vamos a rockear por siempre. Vamos a ser nerdos por siempre. Exacto. Chistes de pitos por siempre, este. Exacto, exacto. Qué aburrido. ¿Sabes quién habla de eso? Los señores. ¿Sabes quién habla de Derecho Comparado, Legislativo, Derecho Legislativo Comparado? Mi papá, güey. Y nos aburrimos, muchachos. Pasaron 10 años. ¿Y qué pasó tanto, güey? Nomás fueron 10 años. No, nos alienamos bien rápido. Nos aseñoramos muy jóvenes. ¿Qué va a pasar en 10 años, güey? Esta cabrón, si sobrevivimos al COVID, va a estar bien de la verga, ¿no? O sea, ya vamos a tener... O sea, se supone que Forever Young, pero, o sea, la verdad, nos aseñoramos bien jóvenes si lo analizas, ¿no? O sea, era como que para que empezáramos a aceptar la madurez como por ahí de los 60, ¿no? Ya cuando realmente te ves ridículo. Es lo que dice el doctor Adán de la Peña, que nacimos con saco kaki. Sí, güey, no mames. Nacimos así con saco kaki, muchachos. Como Enrique Krause, así bien directamente del vientre. Este... Entonces, probablemente en 10 años nos veamos así como Aguilar Camín y Enrique Krause. Ya cállate, por favor, ¿no? Y que digamos, no mames, ¿te acuerdas cuando estábamos leyendo el pasquín y ya estábamos hablando de derecho legislativo comparado? ¿En 10 años de qué vamos a estar hablando? ¿Reformas constitucionales, muchachos? Averíguelo. Cuando eso pase, haré un podcast de series ya. De verdad, ahora sí lo haré. Primero, ¿llegó mejor el podcast de derecho legislativo comparado, güey, al podcast de series, no mames? O que cualquier otro... Exacto, eso es muy bueno. O que cualquier otra de nerdos, güey. Sí, exacto. Llegó antes que cualquier otra temporada de nerdos, muchachos. Pero bueno, el día de hoy le vamos a explicar con chistes de pitos cómo funciona el poder legislativo en México. Y sobre todo es... A ver, quiero hacer como un disclaimer al inicio, ¿no? A ver, esto no es con el afán de regañarlo. O sea, porque la gran mayoría de la gente pues desconocemos cómo funciona el proceso legislativo. O sea, es una realidad. O sea, no lo vamos a negar, ¿no? O sea, nosotros porque hemos estado metidos en todo esto, pero pues en general la gente pues no sabe cómo funciona el poder legislativo. Y entonces, parte importante de hoy es esclarecerle a usted para que ahora sí, con los pelos de la burra en la mano, pueda reclamarle al poder legislativo que hagan su chamba, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos sobre todo es cuando más lo dejamos pasar, ¿no? Es correcto. O sea, como que... Como si la cama... Como si el poder legislativo no fuera un poder, como si no fuera importante su labor, como si nada más fuera un séquito del presidente. Y que eso también lleva a... Sobre todo a repensar los votos en los procesos, en las elecciones intermedias que se avecina una. Sí, por supuesto. Para entender que cuando usted vota por el poder legislativo no está votando por el presidente, güey. O sea... O sea, el presidente ya está electo, güey. Y tampoco va a votar por senadores porque lo vamos a explicar ahorita. Va a votar por Cámara de Diputados y en su caso congresos locales. Pero bueno, esto probablemente esperemos que le ayude a usted a tener mayor claridad de cómo funciona el legislativo en México para los siguientes procesos electorales. Más elementos para su voto. No lo vea usted como... Ah, ya me van a adoctrinar en el pasquín. No. Véalo usted como más elementos para decidir y razonar su voto. ¿Sale? Ah, no me sirvió del pasquín. Pues ni modo, ya no me sirvió. Busque otra cosa. Ahí está Chumel. Vaya con Chumel. A ver si le entiende. Chumel. Oye, fiches diputados huevones. Y eso ya lo desmitificamos en el programa pasado. Saludos a Chumel. Saludos a Chumel. Si algún día no escucha esto. Chumel. Saludos, Chumel. No sabes nada, cabrón. Vente al pasquín, güey. Aquí te... Ven al pasquín. Ven al pasquín. Aquí te adoctrinamos. Pero bueno, el punto, muchachos, es que este programa es traído gracias a toda la gente que donó en Patreon. Patreon.com diagonal el pasquín. Recuerde que este es el pasquín que usted lo está teniendo hoy en la mañana o en la tarde para lavar los trastes. Este... Porque el pasquín tapado se usa para lavar los trastes. Ya lo dijimos aquí. Para trapear. Para las actividades de limpieza. Este... Y... Y si lo tiene mañana en la... Lo que lo está escuchando luego luego es porque es pasquín fresco. No se espere el pasquín de 15 días. Guácala. Fúchila. O sea, sabe feo. O sea, acabo de descubrir un nuevo alimento que sabe feo. Este... Que sabe feo, este... Completamente horrible recalentado, güey. El caldo. No hay nada más feo que tu mamá te diga qué de comer y te diga caldo en el refri. No mames. Eso es horrible. Sopa de 15 días, güey. Sopa de 15 días, güey. O sea, eso ya no mames. Eso ya se ve muy diferente. No, pero el caldo. O sea, el caldo de res así en el refri, güey. De ese que está gelatinoso y cuajado. Este... Así es el pasquín si usted no lo escucha luego, luego que sale. Entonces vaya al Patreon.com y recuerda que tiene reconocimiento a su pasquín mensual. Y ahora sí, la primera pregunta que tenemos que hacernos en este programa, muchachos, es ¿cómo se pone el Congreso? Yo creo que le adelantamos el asunto de qué es el Congreso. Entonces yo creo que mejor ahorita hacemos el comparado y nada más como dejar claro qué es el Congreso, ¿no? Y ya después de eso cómo se compone, ¿no? Porque creo que empezamos al revés. Este... ¿Qué es el Congreso, búho? Congreso es el... uno de los tres poderes que tiene este país. Yo decía... Pues es... Ahí son tres hermanastros y los tres, este... tienen fuerza en la decisión política. No se puede ir uno sin el otro. Digamos, se interrelacionan. Es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En los hechos, pues está muy... seguimos muy sujetos a un sistema en donde gobierna el presidente. El presidente tiene una fuerza muy cabrona en un poder muy cabrón que hace a que estos hermanastros sean así como sus lacayos. O sea, los que le hacen caso. Ajá. No hay una relación así de oposición. En algunos casos sí, pero en muchos no. En la mayoría no se siente. Me gustó mucho esa metáfora que utilizaste porque al final el presidente sí es Zeus. O sea, es que gobierna y pues ahí el poder judicial sería como Hades, ¿no? Vete a gobernar el inframundo, ¿no? Este, ahí todo lo que involucre justicia, me vale verga, vete para allá. Ajá, y el mar se lo dejan ahí al poder legislativo, ¿no? O sea, y don es un mar y él gobierna el mar de iniciativas y cosas que hay que regular todo el tiempo, ¿no? Entonces... Sí, así véanlo. Es que es una buena metáfora. Entonces, cuando estén en su examen, muchachos, de repente, y se les cuatrapea, ¿no, güey? ¿Cómo se dividen los poderes en México? Y lo pone el igual, ¿no? Pues con Poseidón. Se usa. No, pero es buena metáfora porque al final sí es eso, sí es un triunvirato este pedo. Sí, así se funciona. Así más o menos está pensado, de hecho. O sea, yo me imagino que incluso cuando se creó toda esta mitología, sí se pensaba como que uno, uno solo podría tener las decisiones de todos, ¿no? O sea, aunque tuviera mucho poder, a lo mejor sí es el más regente, pues es muy similar. El sistema presidencial sí se caracteriza por eso, pero digamos que con los vicios, además, de la política local, pues mucho más. O sea, vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos, el presidente de la república no están metiéndose a ver quién es diputado y quién no. En México, sí. El presidente de la república decide muchos de los que son diputados y quiénes no. ¿No? O sea, eso pasa. Y luego muchas veces está en lo local. O sea, puede aterrizar en congresos locales, puede aterrizar en gobernadores, o sea, las decisiones... Hasta ya llega su poder. Y entonces ese poder cuando ya llega y ejerce, que es el caso del poder legislativo, ya va condicionado. Porque ¿quién te dio la curul? El presidente. ¿Y a quién le deben lealtad? Al presidente. Y si no, incluso ideológica, como es el caso actual. que algún diputado empieza a votar distinto, no, a ese compañero ya no lo vamos a proponer para que sea diputado. Y entonces va condicionado su poder. Va condicionado su poder. Sí, sobre la amenaza moral. O sea, porque el... Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, en todos los tiempos. O sea, en todos los... Tampoco es como ahorita echarle tierra a la 4T, ¿no? O sea, también el prismo se caracterizó porque el poder legislativo simplemente le servía, ¿no? O sea, la imagen que tenemos de los diputados levantaderos viene precisamente del prismo, ¿no? Donde, pues, no había oposición. Y entonces, ya lo hablamos aquí en la historia de las izquierdas, escúchelo. Y en la del 94, o sea, de la reforma que tuvo que ser necesaria para darle apertura sobre todo al poder legislativo porque, pues, el poder legislativo respondía al partido del presidente y entonces no había reglas, no había capacidad de participación. No había reglas claras para participar para mucha gente. Entonces, de ahí se debió la reforma. Pero bueno, entonces, nada más para dejarlo claro, porque era como el inicio, ¿no? Entonces, porque mucha gente entiende que el poder legislativo solamente es la Cámara de Diputados. O sea, y piensan que el Senado es como otra cosa, o sea, como que el Senado está fuera del poder legislativo y no. O sea, hay que entender eso, el poder legislativo son las dos cámaras, o sea, es Cámara de Diputados, es Cámara de Senadores, más los congresos locales, los congresos de sus estados. Esos, todos aglutinados forman el poder legislativo, así. Pues sí, ¿no? O sea, porque hay que dejarlo claro, porque mucha gente sí tiene esa confusión. Entonces, por eso no se entiende muchas veces por qué los senadores tienen una chamba y diputados tienen otra chamba y su congreso local existe, ¿no? Entonces, todos ellos juntan un poder y cada uno, aunque sus funciones son parecidas, las funciones son distintas, esa es la raíz de su existencia, pero en sí mismo todos juntos son un poder, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí ya tenemos claro que son un poder y que la estructura en la que están organizados son bicameral y que al final Cámara de Diputados y el Senado es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el congreso, cuando hablamos del congreso hablamos de los dos, este, ahora sí, ¿cómo se compone el congreso? Pues, Cámara Alta, Cámara Baja, ¿no? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados tienen distintas, este, tienen distintas facultades y son distinto número, tienen distinta fórmula electoral de cómo se eligen, caso de los diputados, el país se divide en trescientas partes, es un rompecabezas desde trescientas partes y a cada una de esas se le llama distrito electoral federal, de esas trescientas partes, ¿cómo se divide? Más o menos por población y también tienen que ver un poco las fronteras. No, no hay un, hay, o sea, pero si es un porcentaje aproximado de representación este, poblacional, ¿no? O sea, sí, o sea, más o menos son este, trescientas mil personas en este momento. O sea, no podemos, o sea, si de repente por eso de repente hay distritos que son enormes, ¿no? En ciertos estados. O sea, geográficamente, o sea, que la población está más dispersa, entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México un distrito lo recorres en bicicleta de lado a lado sin problema. En otros estados, en los distritos, pues como la población es muy extensa, los distritos son muy grandes. Entonces, a cada uno de, cada una de esas, de esas partecitas tiene un representante que va a ir al Congreso, que va a ir a la Cámara de Diputados, cada uno de esos, de esos distritos, es decir, todo el mundo tiene un diputado, todo el mundo vive en un distrito y todo el mundo tiene, de quien vive en México me refiero, y todo el mundo tiene un diputado. Bueno. En teoría, nada más para aclarar, en teoría los diputados representan al pueblo, muchachos. En teoría, o sea, así está estipulado, es la representación de los ciudadanos, de los ciudadanos, de la gente, de la gente, es el representante de la gente. Exacto, o sea, el teoría de su diputado está representando la voz de 300 mil personas, diputado electo, ¿no? Sí, o sea, ya lo hemos, sí, ese es, nuestro sistema es representativo, así, es decir, tienes un representante, alguien que va a ir y va a legislar por ti, porque tú no tienes tiempo, porque, porque, normalmente no podríamos juntar a todos, etcétera. Entonces tienes un representante, pero ese representante, pues, tiene que rendirte cuenta sobre ese tema en lo específico. Bueno, como sea, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, pero, esos distintos, este, diputados llegan ahí, pero el Congreso es de 500, entonces, hay otros 200 que son los pluris, los de representación proporcional, es decir, un partido saca el, digamos que, un partido saca el 15%, pues tiene derecho a que el 15% de los diputados pluris sean de él. Otro partido saca el 25%, pues tiene derecho a que el 25% de esos diputados pluris sean de él. Y así consecutivamente. Esto hace que, digamos, le da más, le da más, o sea, es más justo en términos de la proporción real de gente que votó por ese partido. ¿No? Ajá. Pero esto da una discusión en el tema de los pluris. Bueno, entonces son 500, 500, este, diputados. Escucha el de la historia de la, perdón, escucha el de la historia de la izquierda, porque precisamente ahí habla, sí habla de la historia de la izquierda, donde hablamos de la reforma del 77 y la necesidad de la reforma del 77 para, que es donde precisamente empiezan a meter los plurinominales, ¿no? Y donde realmente la oposición empieza a jugar. Escúchalo. Para más referencia. Sí, el tema de cómo se formaron los plurinominales. Una, una lógica también del poder siempre será, quien esté en el poder va a querer eliminar los plurinominales, o sea, o reducirlos, porque no le convienen. Ese es, eso lo vivió el PRI y ahora lo vemos con Morena, ¿no? El PRI lo promovió y luego ahora lo promueve Morena. Vamos a eliminar pluris, porque pareciera que el pluri, este, pues tiene, está como lleno de muchas, como nadie vota por él, como nadie, en apariencia, porque sí votas por él, pero de forma directa no estás votando por él, entonces es por eso. Este, a lo mejor algo válido sería que te dieran dos boletas, una boleta de pluris y una boleta de, y una boleta, este, uni, eso podría. No, pero en la lista de la boleta de pluris vendría listado, ¿no?, de los 200 diputados, entonces tendrías que ver los 200 nombres, ¿no?, y decir. Pues en algunos países así es, en algunos países tú votas en la lista de pluris, votas por cuál. Ajá. Sí me explico, porque eso hace que, eso los prioriza, y entonces los diputados, entre, o sea, compiten entre todos ellos mismos, compiten hacia afuera y compiten hacia adentro, entonces, por ejemplo, en España, tú votas por el diputado, pero, bueno, en este caso, el, el, este, el congresista, tú votas, pero, este, en una pluri, pero así. Entonces, eso servirías, pero si limitas el número de, de la lista, ¿no? Pero la lista de pluris es de 40. Sí, o sea, exacto, limitar la lista de pluris, o sea, de. Es de 40 por partido, la lista de pluris. Ajá. Este, y hay cinco listas, es, en fin, el por día, de acuerdo al porcentaje, algún día tendríamos que explicarlo con mucho detalle, y yo le decía al Santo, es que hay que explicar con más detalle, este, los números, para, para que quedara más claro, pero lo que sí les podemos decir de forma general, es que el sistema de pluris, hace que sea más justa la competencia, aunque no lo pareciera, ¿no? Porque quien dice, ay, los pluris, ya mandan a los pluris, este, es que mandan a Carmen Salinas, y mandan, pues sí, es normal, y, pues ese es pedo del PRI, la verdad, no sé por qué, este, lo hace, pero, no podemos, como siempre hemos dicho, no podemos construir la realidad a partir de uno o dos casos aislados, o sea, tendríamos, y realmente los pluris, pues normalmente van ahí los jefes políticos, normalmente van ahí los, este, que lo dijimos alguna vez, y te acuerdas que causó escozor, perdón, que le dijimos que de que muchas veces en los pluris entraban los más preparados, ¿no? Y daban este ejemplo de Carmen Salinas, pero es el rollo de que son los más vistosos en los medios, pero en general, los que van de candidatos plurinominales, son gente que les sabe el proceso legislativo, ¿no? Aunque así quedan dentro de eso, no se cuele uno que otro cabrón que no sabe ni madres, ¿no? O alguno que otro que sea un compromiso político, pero en general, como dice el búho, pues iban los líderes de tribu, ¿no? O sea, por ejemplo, es como, para explicarlo un poco mejor, este, en los pluris hay muchas cosas, o sea, no es nada más, no es como que aquí le vamos a dar a los huevones, los huevones van los pluris, o sea, hasta parece que el partido dice, a ver, ¿quién es el más huevón para que lo mandemos de plurinominal? Pues no, güey, o sea, no pasa, vamos a ser diputado, tráete de don Chema, chingas. ¿Quién es el más pendejo que vamos a mandar para que sea plurinominal? O sea, no, güey, eso no pasa, más bien es al revés, o sea, los pluris se pelean entre el que tiene mucha fuerza política y el que tiene mucha experiencia política y que puede aportar algo, el que te negocia el presidente, porque el presidente también pone muchos pluris, por supuesto, ¿no? O sea, dice, yo quiero que vaya el congreso este, 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 porque necesito que me saquen estos temas, pues sí, también pone los que te negocia la iniciativa privada, como en el caso del Verde, que tenía su bancada TV Azteca, ¿no? Sí. O sea, que las televisoras tenían su bancadita, entonces, así, lo que, o sea, para eso han servido los pluris, para meter líderes sindicales, por supuesto, porque vamos a poner el sindicato de CFE, este, pues güey, es un pinche sindicato que está en un chingo de, de, de lugares, o el de Pemex, o el de, este, maestros, o sea, tienen gente en todo el país regadas, pues no van a ganar nunca un distrito, entonces, pero requiere presentación, lo justo es que quien sea, todo mundo tenga el derecho a estar representado, lo que hace el sistema de uninominales, cuando tú eliminas las plurinominales, es cerrarlo todo, y el que gana el distrito se lleva todo, y los otros que pierden, ya no van a tener derecho a representación, y no, constitucionalmente, tú tienes derecho a estar representado, incluso, y, y, y lo, y lo podríamos llevar a intelectualmente, o sea, en mi distrito ganó el güey que es pro vida, y es este, oye, no mames, y ese güey es mi representante, pues ese güey no me va a representar, ajá, ¿no? o al revés, o al revés, en mi distrito ganó el pinche izquierdoso comunistoide, y yo soy pro vida y de derecha, pues ese pinche chairo no me va a representar, pues no, güey no te va a representar, lo justo, es que tengas un tipo de representación, y en este caso son los pluris, para eso te sirven, este, o sea, también para eso sirven, y ahí van a tener de todo, tú lo que puedes hacer, pues también es, exigirles, que hagan su chamba, el pedo es que nosotros luego no sabemos, quiénes son nuestros, este, quiénes son nuestros legisladores, entonces eso es un desmadre, siempre va a ser un desmadre, este, mientras no sepamos quiénes o no, ni a qué se dedican, cuando les firmamos un cheque en blanco, que es el voto, ya valió, por eso cuando me dicen, no, es que por los pluris nadie vota, ¿y tú te acuerdas cómo se llama el güey que es tu diputado en tu distrito? Pues por supuesto que no, entonces es una demagogia, es una demagogia. Pero yo creo que sí es producto del rencor que se ha generado a través de las notas mediáticas de quienes entran como pluris, o sea, es eso, o sea, y sobre todo habla del desconocimiento de la propia gente, de cómo funciona el, cómo funciona el poder legislativo y cómo entran estos diputados, ¿no? Y la razón del para qué, ¿no? O sea, nos gana el mediático, pues, o sea, nos gana, o sea, pues decía, nos gana el caso de Carmen Salinas, ¿no? Sí, y cuando le decís, vete, vete a exigir a tu diputado pluris, te sacan este argumento de, nadie vota por ellos, ¿no? Pues es para balancear precisamente, es para que tú estés representado, ¿no? Y además, recordemos, si abandonamos el esquema de diputados plurinominales, pasada la elección de lo que hubiera pasado en el 2018, pues prácticamente teníamos una mayoría abrumadora de Morena, ¿no? En la Cámara. Entre más, entre más, esto pasaba con el PRI, ahora pasa con Morena, entre más uninominales haya, le conviene más al que gobierna, entre, y entonces se desproporciona, pero muy cabrón, o sea, esto es, por eso digo que luego tendríamos que ver los números, pero esto se desproporciona, ¿no? Y este, y entre, y si todos fueran pluris, pues obviamente sería más justo, porque evidente que es un ejemplo del otro lado completamente, ¿no? Cuando yo digo todos deberían de ser pluris y dicen, ay, güey, pero ¿por qué todos deberían? No mames, ¿cómo crees que todos deberían ser pluris? Sí, porque eso. Cuando dices todos deberían ser pluris, te piensan que todos deberían ser Carmen Salinas, güey, eso es lo que piensas. Sí, no, no, por supuesto que no, ni Carmen Salinas, ni este, ni la otra diputada que andaba con minifalda, ¿no? Ajá. Este, no, o sea, por supuesto que no, pero sí cuando decimos todos deberían ser pluris, más bien es, si, si los partidos mandarían, tendrían que escoger muy bien a sus cuadros, pero también hay que ser honestos, no tendrías un representante en la calle, que en muchos casos sí se da, o sea, hay lugares donde el diputado sí está en la calle, y anda metido, y anda ahí con la gente, que anda haciendo, regalando tinacos y la chingada, pues sí, pero tú sí puedes con él hablar en ese momento del rollo legislativo, y decirle, oye, ¿cómo vas a votar en esto, no? Ajá. Oye, ¿cuál es tu opinión de este otro tema, no? ¿Cómo piensas votar? ¿Cuándo se va a votar lo de, lo de la mota? ¿Cuándo se va a votar lo de mi ley feminista? ¿No? Pues ahí lo tendrías, o sea, ese es también el tema del uninominal, entonces, por eso está mezclado, porque trata de no, trata de no cargarse a un lado y al otro, y bueno, en los senadores pasa algo distinto, bueno, ¿ya algo más de diputados? No, ahorita lo vamos a leer. Ok, en senadores pasa algo distinto, en senadores, los senadores se supone que es uno por cada estado, recuerden que nosotros somos, tenemos pacto federal, nadie sabe qué chingados es esa mamada del pacto federal. están violentando el pacto federal, ¿qué es el pacto federal? Ay, no sé, pero lo están violentando. Entonces, nosotros tenemos el pacto federal, pero el pacto federal, lo que en los hechos es, es que termina siendo como en México, es que México copió el modelo de Estados Unidos, pero teníamos circunstancias distintas, en México había un virreinato, en Estados Unidos llegaron, hicieron una colonia, hicieron otra colonia, y eso se convirtieron en estados. Y aparte del nuestro lo fuimos tuneando, o sea, eso también, hemos estado tuneando tanto, para que responda a nuestra realidad, o sea, mientras ellos tienen ahí el auto, este, es que es prácticamente el diseño original, el diseño original del auto, nosotros ya le pusimos focos neón, ya les pusimos barras de luz, este acento con peluche, o sea, es lo que hemos hecho realmente. Exacto, entonces el modelo, en Estados Unidos así se hizo, o sea, cada colonia se convirtió en un estado, pero las colonias se conformaban, pues, como gente muy afín, aquí lo que había, era lo que había, era un virreinato, y de repente hubo una independencia, y se hizo un nuevo país, y entonces dijeron, pero ahora tenemos estados, y ahora, o sea, no lo tenías, güey, o sea, era otro modelo, a lo mejor si los necesitabas, que todos, que empezara a haber estados, y que hubiera un pacto federal, pero bueno, entonces el pacto federal, lo que dice, es que cada estado debe tener, al menos un representante, pero en el caso del Senado, cada estado tiene tres representantes, el partido que gana, se lleva dos, y el partido que pierde, se lleva uno, y luego, perdón, además hay que dejar claro de entrada, que en el Senado, recuerde, no lo está representando usted, por eso usted tiene representación, en la Cámara de Diputados, en el Senado, está representando a su estado, por eso está representando, a su estado, en la organización federada, en la que estamos organizados, sí, la representación es del estado, entonces, son 128 senadores, dijimos, dos, se los lleva el partido, que gana la elección, y uno, el que queda en segundo lugar, no el que perdió, porque todos los demás pierden, sino el que queda en, el mejor perdedor, el que queda en segundo lugar, ese se lleva uno, en cada estado, en cada estado, entonces normalmente, pues hay, de repente dices, ¿por qué tengo tantos senadores? pues es por eso, pero aparte, se hace una lista de 32, y de acuerdo a la votación, que son los pluris, pluris, porque muchos dicen, es que la mitad son pluris, y la mitad no, no, no es cierto, o si es otro tipo de pluri, pero se llama primera minoría, cuando mandan al segundo lugar, y entonces, viene una lista de 32, y ahí sí, de acuerdo a la votación, que sacó cada partido, tiene derecho a esos senadores, yo para mí, en mi óptica, esos son los que no deberían de existir, esos pluris, esos 32 del senado, no estoy a favor, y ahorita lo voy a extender también más, de que se reduzcan los congresos, al contrario, yo estoy a favor de que se amplíen, y de que cada vez sean más, oye, pero que ganan mucho, no mames, nos vamos a quedar en la miseria, por estar pagando estos cabrones, no es así, ya por favor, ya estamos maduros, ya, 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 aquí hay gente madura, ¿no? ¿Cuántos niños becados, podríamos ahorrarnos con sus sueldos? Ya, a ver, creo que ya llevamos muchos pasquines diciendo eso, para que usted, tenga claro, que lo que representa el gasto, en el poder legislativo, es nada, a nivel de presupuesto, muchachos, entonces, creo que eso ya, llevamos muchos pasquines diciéndolo, pero, aún así, cuando tú hablas de que se tiene que extender, o que se tiene que hacer más grande, el poder legislativo, ¿te refieres también a los congresos locales? O sea, la idea también para ti sería, hacer más grandes los congresos locales, o te refiero. Podría ser hacer más grandes los congresos locales, y darles más atribuciones, o, porque esos, o, que ahorita vamos a hablar de atribuciones, o, este, o hacer más grande el congreso, o sea, a ver, estás hablando de que una persona representa 300 mil, ¿deeta? Sí, y respondía a, a la lógica antes de que fuéramos 120 millones, ¿no? Bueno, a 200 mil, porque los, por los pluris, ¿sale? Sí, 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 pero, es que es un, es un, es un sistema establecido cuando éramos pocos, ¿no? Ahorita somos un chingo, entonces, por eso ya pareciera que un solo individuo no puede representar a más de 300 mil personas. No sé, o sea, perdón, ahí sí discrepo un poco contigo, si la, si, si fuera necesario, por lo menos en, en cámara, probablemente sí, pero en el Senado, ese como, a veces el colmo del absurdo, ¿no? O sea, que muchas veces ya lo hemos hablado de, de la razón de ser de los, de los senadores, este, plurinominales, ¿no? O sea, de si tiene sentido o no que estén. A ver, el, el asunto es, todo el mundo tiene derecho a tres senadores, cada estado, lo cual te pone en paridad con, con este, con los demás estados, es una, es una, es de iguales. Oye, que la Ciudad de México es muy grande en relación a la mejor a Colima, o a Tlaxcala, pues sí, ¿no? O el Estado de México es muy grande en relación a Tlaxcala, pues sí. Pero es la organización federada, así estamos. Pero, pero nos vemos, pero nos, es un trato de iguales, es un trato de iguales entre los estados. Por esa parte lo veo correcto, ¿no? Es que esa es la lógica. Pero podrías darle más. Podrías darles más senadores. O sea, mete más senadores. Podrías darles más. Pues que al final, cada estado, sin importar lo pequeño o grande que sea, al momento de estar organizados de forma federada, pues tienen el mismo voto que cualquier otro estado, ¿no? O sea, Sí, en principio sí, aunque el de los pluris sí desequilibra, porque sí son más de la Ciudad de México y del Estado de México en las listas pluris. Exacto. De repente ves que en la Ciudad de México hay seis senadores, siete senadores, o sea, hay cabrón, ¿no? Como ahorita creo que hay siete senadores. Por eso precisamente la bronca está en si se desaparecen o no los senadores plurinominales, ¿no? O sea, Yo digo que sí, o sea, que le den uno más a los estados o dos incluso, si quieres, pero que yo, yo sería de la idea de que no, o sea, eso lo que hace es sigue, o sea, promueve la relación de desiguales entre los estados. Sí. Y además, no hay estados de minoría, o sea, en el caso de diputados, tú dices, las minorías están o están dispersas en todo el país, ¿no? Como los cristianos puede ser también. Están dispersos en todo el país, pero juntos, pues sí pueden hacer un partido, ¿no? Y sí pueden tener una votación que les permita seguir, tener diputados, tener representación. Sí, pero al final. Pero no hay estados de minoría. Y al final, por cada estado, por cada tres senadores que entran, que entran, uno entra por primera minoría. Entonces, está representada la, está representada la oposición, por así decirlo, ¿no? O sea, está representada. Es correcto. Ajá, están representados aquellos partidos que no ganaron. O sea, si hay representación independientemente de los plurinominales o no. Entonces, pero, para mí todo lo concentra en eso. Si es representación de los estados, los plurinominales, probablemente no tengan razón de ser. Eh, esos no. Yo creo que esos no, o sea. Pero es que fue como parte de la reforma, ¿no? O sea, cuando plantean la reforma del 77, dicen, van todos. O sea, va a nivel de todos los congresos. Pero fue pensado en darle equilibrio al poder. Exacto. El asunto es, ¿cómo hago que estos crezcan? De forma legal, ¿no? Esa es la reforma del 77. Y el ofrecimiento, tanto de la del 77 como la del 94. ¿Cómo les damos a estos partidos, herramientas para que puedan crecer, y para que puedan crecer políticamente, y nos comparten, nos tienen que competir el poder? Esa fue el pensamiento. Sí, pero ese, por eso digo, probablemente. Pero ya se cumplió. Exacto. Ya se cumplió, ya perdió vigencia, y entonces probablemente pueda seguir siendo funcional en Cámara de Diputados, pero en el Senado no. Porque es ilógico, están representando a sus estados. Entonces, ya gobernaron las tres fuerzas, que digamos, era para los que fue pensado, estas reformas en donde les daban pluris. Ya, ya gobernaron. Ya tuvieron mayorías, incluso el PAN ya tuvo mayoría en el Senado. Morena ahora tiene mayoría en el Senado. Ya. Entonces, sí habría que replantearse eso y decir, pues en el Senado, la verdad, los senadores plurinominales, esos 32, yo creo que no deberían de existir. Si quieres dárselos de nuevo a los estados, o sea, que cada estado tenga uno más, pues sí. A lo mejor para el tercer lugar, pues sí, órale, está bien, ¿no? Está bien. Sí. Pero no se lo des a una lista, que además, pues ahí sí, cabrón, o sea, pues te puedes sembrar en tu estado, ¿no? Si eres un líder político, ¿no? O sea. Y además, para terminar este punto de la composición del Congreso, recuerde usted que los periodos en el Senado son de seis años, muchachos, y los periodos en las cámaras, y los, bueno, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, son de tres años. Entonces, aunque comparten la misma legislatura, el... Ha habido excepciones en el Senado, en el 97 se remodeló la mitad del Senado, por ejemplo. Ajá. Ha habido, eso era parte de la reforma política del 90 y... Que es muy parecida a la de los gringos, ¿no? En los que los gringos eligen la mitad del Senado. Sí. En cada tres años, ¿no? O sea, van por michas. Entonces, aquí, porque muchas veces, de repente usted ve al Senador, y que el Senador ya lleva ahí cinco años, y dice, otra vez ese güey, pues no güey, su mandato dura seis años. Entonces, y recuerden que después de la reforma del 14, pueden ya aspirar a la reelección. Entonces, tanto diputados como senadores, o sea, un senador se puede quedar 12 años, y un diputado se puede quedar 9. Que ahorita vamos a ver, yo creo que lo voy a hacer al siguiente punto, ¿no? La necesidad de la carrera legislativa. Que tanto les molesta, güey, el pedo de hablar de que un diputado esté ahí nueve años, y un senador doce años, pero ¿por qué son necesarios? Y... Y ya, este, ese es el primer punto, muchachos. Segundo punto, este, ahora sí, ¿qué hace el Congreso? Porque ya dijimos, ¿qué es? ¿Cómo llegan? Y ahora, ¿qué hacen? No, pues no hacen nada, solo duermen, solo duermen, se dedican a estar de huevones, entonces... Güey, seis años ahí, nada más jugando Minecraft en tu curul, va a estar cabrón, ¿no? O sea, qué aburrido, güey, o sea, si yo fuera senador, güey, qué pinche aburrido, seis años ahí, no, pues pónganse a hacer... Haciendo chat porno, como el cabeza de vaca. Abran su canal, este, de Twitch, los senadores, muchachos, nos están hablando, oyendo, porque pues como no hacen nada, y los diputados también, que hagan su canal de Twitch. Hagan podcast, hagan podcast ahí desde su curules. a ver, pero ahora sí, ¿qué hace el Congreso como poder legislativo? Todavía no vamos con qué hace Cámara de Diputados y qué hace el Senado, sino qué hacen en su conjunto todo el Congreso. O sea, los dos en conjunto, ¿no? Porque ahorita ya vamos a hablar de las funciones de cada uno, pero pues en general, pues es modificar leyes, modificar leyes, las leyes que no lo dicen. modificar y cambiar, ¿no? Bueno, no, crear y modificar. Las leyes, este, los reglamentos y que de ellas emanen, muchachos, o sea, prácticamente cómo nos tenemos que comportar o prácticamente son los mecánicos que le están metiendo estrobos al sur, güey. Eso es lo que son. O sea, al modelo original le están metiendo estrobos. Esa es función. Entonces, cada cámara en ese aspecto tienen las mismas funciones. Los dos tienen la capacidad, o sea, tanto el Senado como Cámara de Diputados de modificar las leyes y de presentar modificaciones, ¿no? O sea, porque pareciera que se, de repente se pareciera que se entiende que nada más diputados tienen la capacidad de modificar las leyes y el Senado es como el que aprueba, ¿no? Sí, no. Y no es así. O sea, las iniciativas... Incluso hay leyes que no pasan por el Senado. Ajá, exacto. Hay leyes que no pasan por Cámara de Diputados, ¿no? Y hay muchas que son en conjunto. ¿Qué son en conjunto? Reformas constitucionales y leyes generales. Las reformas constitucionales son, pues ya sabemos, ¿no? Es todo un proceso bien largo reformar la Constitución que esté votado en ambas cámaras y además que se vota en todos los congresos locales, que ahorita vamos a hablar de los congresos locales, se vota en todos y si la mitad de esos congresos, o sea, 17, mitad más uno, 17 congresos dicen que sí y las otras, las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja dicen que sí, hay reforma constitucional y ya. Ajá. No es tan sencillo porque hay que cabaltearla políticamente mucho, ¿no? Y normalmente una reforma constitucional pues son, pues es un enfrentamiento de intereses de un lado y del otro, siempre va a ser así, ¿no? Sí. De la derecha, la izquierda, liberales, conservadores, este, fifí, chayos, etcétera. Del siguiente programa vamos a explicar de forma clara la vida y obra de una iniciativa, muchachos, así como documental, cómo nace la iniciativa, cómo surge, cómo se va desarrollando y cuál es todo el proceso legislativo hasta que esa iniciativa termina convertida en una ley y después en un reglamento que le afecta a usted de forma directa. O sea, por ejemplo, cuando de repente se aprueba, no sé, de repente hay una iniciativa y el búho y yo nos hacemos diputados, y decimos que vamos a grabar los videojuegos porque no son bienes de primer consumo, o sea, no son bienes básicos. Entonces establecemos un impuesto del 30% a todos los videojuegos. Entonces, esa iniciativa que presentó el diputado búho y el diputado santo tiene un proceso y ese proceso va sobre todo en ambas cámaras. Entonces, ese proceso lo vamos a explicar en el siguiente. Me gusta bien porque lo podemos plantear con una iniciativa pendeja. Entonces pensaremos en una iniciativa pendeja que plantearon los diputados Búho y el diputado santo, muchachos. Y esa iniciativa va a viajar por todo el Congreso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se queda atorada? ¿Por qué no funciona? Pero bueno, eso va a ser tema del siguiente programa porque en este momento hay que entender que las funciones que tienen parecieran tan iguales pero hay que entender primero que todo arrancas a través de la iniciativa, ¿no? O sea, la iniciativa de ley. O sea, que la iniciativa de ley es cómo se plantea una modificación de ley. Es eso, ¿no? De repente, ¿cómo la vamos a corregir? Porque esa ley ya no es vigente para los tiempos actuales como en el caso de la marihuana. Los tiempos han cambiado y esos tiempos que han cambiado pues urgen a que actualicemos el Zuru, ¿no? Entonces, la iniciativa puede venir una iniciativa de Cámara de Diputados y puede venir una iniciativa del Senado. O sea, los dos pueden hacer una iniciativa y aparte, también puede venir una iniciativa del Ejecutivo, o sea, del Presidente, ¿no? Sí. O sea, todos tienen capacidad de presentar una iniciativa. Ahí los congresos locales no. O sea, al Congreso local lo que hace le compete a su Estado y aprobar las reformas que nos gobierna a todos, o sea, las reformas constitucionales, ¿no? O sea, porque se podría entender que, por ejemplo, el Estado, no sé, Nuevo León, güey, quieren hacer legal que se casen con sus primas en todo el país, güey. Entonces, pues como Congreso local, pues sí lo pueden hacer en lo local, ¿no? Pero no lo pueden mandar a reforma constitucional. O sea, los congresos locales no pueden hacer una iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Es correcto lo que estás diciendo, no pueden hacer los congresos, pero, este, las leyes generales, que es lo que decíamos, teníamos ley de reformas constitucionales y leyes generales, leyes generales son las que están por debajo de la Constitución, son, digamos, es que hay una cosa que se llama jerarquía de leyes, obviamente hay leyes que son más importantes que otras y a veces y no pueden contradecir la que está arriba, ¿no? Ajá. Hay leyes secundarias que digamos son las que se discuten principalmente en la Cámara de Diputados, hay leyes que tienen que ver con el derecho internacional que son las que principalmente se discuten en la Cámara de Senadores y decía yo las leyes generales esas sí se discuten en ambas cámaras, como la Ley General de Salud que es la que se está ahorita discutiendo, entonces como se está discutiendo la Ley General de Salud tiene que votarse en una Cámara y tiene que votarse en otra, vale. Bueno, este, y también tenemos este, que el Senado por ejemplo hace todos los nombramientos, ¿no? de embajadores, de este, entonces, por eso decíamos el Senado tiene que ver más con la política internacional del país, se especializan más en la política internacional del país. Aproban embajadores, comisiones, si de repente hay guerra, muchachos, primero la tienen que aprobar Cámara de Diputados pero todo asunto bélico lo aprueba el Senado, Fuerzas Armadas, o sea, por eso siempre que está viendo ahí de que ratifican A siempre es en el Senado, o sea, generalmente es en el Senado cuando se ratifican puestos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que fue nombrado como embajador que es muy incómodo en el Senado es cuando se aprueba, ¿no? Y entendiendo que son los que, los que, digamos, son los que redactan más leyes generales, la mayoría de las leyes generales salen del Senado, este, son cabildos más grandes, ¿no? Porque una ley general, habría que explicarlo, la Constitución y las leyes generales aplican a todos y cada uno de nosotros y a las leyes secundarias no necesariamente, ¿no? Sí. O sea, las leyes secundarias incluso pueden ser, solo aplica a estos estados, ¿no? Sí hay leyes secundarias que también aplican a todos y cada uno de nosotros, pero, digamos, este, no todas. Entonces... Pero aún así, la Cámara también tiene capacidad de presentar modificaciones a las leyes generales. Sí, sí tiene la capacidad. La Cámara de Diputados también tiene la capacidad, aunque... Lo que pasa es que principalmente las leyes generales salen de Cámara de Senadores. Ajá, exacto. Sí. O sea, generalmente, por eso, esa frase de que, que le hemos dicho aquí y que fue de una conocida política, este, de que en el Senado se teje fino, o sea, es muy raro ver iniciativas del tipo estúpidas en el Senado. O sea, casi todas las iniciativas pendejas vienen de Cámara de Diputados. Y véanlo, métase así, buscándolo, vamos a dar aquí un recuento después de las iniciativas estúpidas, este, y prácticamente todas vienen de Cámara de Diputados. O sea, cuando veas así una iniciativa de tontas y tal cual, que ustedes dicen, güey, ¿cómo que van a probar eso? O sea, vienen de Cámara de Diputados en el Senado, muchas veces son iniciativas que no entiendes, ¿no? Sí, no. A leyes generales que no entiendes. Que ni idea, sí, claro. Este, y bueno, pues, eso, el asunto de que en el Senado se teje fino, pues sí, también se debe a que, pues en el Senado están mal los jefes, ¿no? Los jefes políticos. Entonces, eso hace que, porque son los que más pueden tener votos, ¿no? O sea, en general, son los que más pueden tener votos en cada estado, entonces casi siempre el Senado se lo dan a los jefes políticos, bueno. Y entre otras cosas también porque, este, digamos, pues es como, pues también del partido, ¿no? O sea, el partido, pues al final es el que decide las listas, ¿no? Entonces muchos también, pues por eso están ahí. Hay varias palabras aquí que... Son poquitos, perdón. Ajá, sí. También son 128 para todo el país. Ajá. Sí. Hay varias palabras aquí, bueno, varios conceptos que se tienen que familiarizar para entender el proceso legislativo, porque aparte es compartido. O sea, la iniciativa, que ya le dejé, ya dejamos claro qué es la iniciativa, ¿no? Es como su nombre lo indica, es el inicio de un proyecto de ley, un proyecto de modificación de ley. Eso es una iniciativa. Entonces, ahora, porque de repente está usted viendo las sesiones del canal del Congreso y no se entiende ni madre, si desearía que le pusieran subtítulos. pero hay varias cosas dentro del proceso legislativo que las ponía aquí que, pues, al final no son relevantes, pero sí es importante, ¿no? O sea, porque si no podemos confundirlos, ¿no? O sea, en el caso... Deberíamos de comentar así como si fuera el fútbol los procesos legislativos. Exacto. Sí, ya dijimos que vamos a narrar la Cámara de Diputados nosotros muchos. Nos vamos a ir vestidos así. Y replica con una excitativa, excitativa, y llega, saca el punto de acuerdo, punto de acuerdo, hay acuerdo, si hay acuerdo, se aprueba. Iniciativa por la educación. Zambombazo. Zambombazo. Ese exhorto, sí se ve, se siente. A ver, va, este... A ver, primero el exhorto. El exhorto compete... Ah, porque nos faltó esto nada más de... de cómo el Congreso funciona. El Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen una ley orgánica. Esa ley orgánica es cómo van a hacer los trabajos, cómo se desenvuelven las propias cámaras, es la ley orgánica. Entonces, digamos que dentro de las propias Cámara de Diputados y en el Senado y en general el Congreso, tienen sus propias leyes y reglamentos, ¿no? Y sus propios procesos y sus propios documentos que dejan claro cuándo y cómo deben de hacerlo. El exhorto solamente es una llamada de atención a las comisiones legislativas para que se pongan a chambear. Eso es el exhorto. O sea, si de repente... es un pronunciamiento oficial. Exacto. Que pónganse a chambear, ¿no? No se los dijeron en privado, se los dijeron frente a todos. Exacto. O sea, se le va una comisión, estamos al explicar qué son las comisiones, este... Pero en general una comisión es alguien que está dictaminando una iniciativa, o sea, que está viendo si procede o no a nivel, este... legal. Entonces, de repente se hacen bien pendejos y como varias iniciativas, entre ellas la de la mota, pues la tienen ahí guardadas, entonces la misma Cámara de Diputados o el mismo Senado hace un exhorto para que esa comisión se apure a chambear y ya saque el dictamen, ¿no? Es eso. Es un regaño público para los... para los diputados o los senadores. El punto de acuerdo en teoría es la voz del Senado o la voz de la Cámara de Diputados. Eso es el punto de acuerdo. O sea, el punto de acuerdo es de repente pasa algo en el país, güey. Y eso que pasa algo en el país, no sé, hay una masacre, ¿no? Entonces, cuando piden que haya un punto de acuerdo es que hay una postura oficial del poder. O sea, primero como... como Congreso y luego como Cámara, ¿no? O sea, como el Congreso de la Unión rechaza los acontecimientos que pasaron en tal lado, ¿no? Y la otra es Cámara de Diputados rechaza los acontecimientos es el Senado se pronuncia en contra de, ¿no? O sea, eso es un punto de acuerdo, simplemente se pusieron de acuerdo para quejarse. Es como una petición en Change porque al final el punto de acuerdo, güey, pues no cambia nada. Solamente es la voz oficial del poder, ¿no? Bueno, en teoría tendría que cambiar algo, pero en la realidad no cambia nada, ¿no? O sea, porque no está cambiando nada. Bueno, y la excitativa es un pronunciamiento de los poderes exactamente igual que el punto de acuerdo, pero que se le hace a otros poderes o se le hace al propio ejecutivo. O sea, es como el correo del rey. O sea, cuando se llama una excitativa desde el Congreso, lo que se le está diciendo es nosotros como Congreso tenemos esta postura y le pedimos al ciudadano presidente respeto, ¿no? por así decirlo. O sea, que tampoco representa nada, o sea, no están obligados, o sea, porque muchas veces, para que no los mareen, pues, o sea, de repente llega así un diputado o saca la nota al diputado de que presentaron un punto de acuerdo, presentaron una excitativa o hicieron un exhorto, pues al final no representa nada, solamente están alzando la voz, ¿no? Porque de repente me encanta porque los medios tienen este método clicbetero de así de cámara de diputados hace un exhorto al presidente, ¿no? O sea, y de repente es para que caigas, güey. Entonces, pues al final el exhorto es así como o hace un exhorto al grupo coordinador empresarial para que pague impuestos y ya dices, ah, no mames, los diputados están presionados para que paguen impuestos. No, güey. O sea, no pasa nada, nomás se pusieron de acuerdo para decirles, ah, pagan impuestos, pero el empresario de Salinas Pliego dice, no, no quiero. Claro. Aunque, bueno, puedes hacer un exhorto pero después, digamos, en ese exhorto ya puedes decir, de lo contrario vamos a legislar en consecuencia, ¿no? Exacto. Sí, ahí los amenazas, pero aún no pasa nada hasta que se legisle en consecuencia. Claro, ahí sí ya es otro paso. Sí, porque mucha banda se marea con esto y también se, por eso cuando dicen lo de la iniciativa, muchachos, ahorita por ejemplo que pasó lo de la marihuana, también nos podemos marear con el asunto de que la iniciativa ya damos por hecho que así va a ser. O sea, que apenas se presenta la iniciativa y decimos, ah, no mames, ya va a pasar, güey. Hay una iniciativa para que los perros usen pantalones, no mames, ya van a traer pantalones los perros. No, espérense, por eso es una iniciativa, va iniciando, o sea, y lo vamos a explicar en el proceso legislativo. Pero bueno, en general, a grandes rasgos, eso es lo que hace el Congreso, ¿no? O sea, nos falta el Congreso como tal, el Congreso de la Unión. Ahorita vamos a desglosar ya en el asunto de Cámara de Diputados porque también hay facultades que tienen cada uno que son distintas, ¿no? Pero entonces ya entendió que en el proceso legislativo, o sea, en la modificación de las leyes, todos tienen mano, o sea, tanto el Ejecutivo como ambas cámaras para modificar leyes o para presentar iniciativas, ¿no? Ah, me falta nada más aclarar ese pedo. Siempre ponga atención del asunto de la Cámara Revisora. ¿Cuál es la Cámara Revisora? ¿Qué quiere decir? Si se viene de Cámara de Diputados y se aprueba, la que la va a revisar es el Senado. O sea, que va a revisar si viene bien armada, pues, la iniciativa, ¿no? Si no está violentando otras leyes, si está amparada por la Constitución, si no violenta la Constitución. Y desde su ámbito es correcto, ¿no? Exacto. Y la inversa, ¿no? Una iniciativa que viene del Senado, la Cámara Revisora es la Cámara de Diputados, ¿no? Y en el caso de las iniciativas que presenta el Presidente, todas las iniciativas que presenta el Presidente van a Cámara de Diputados. O sea, la gran parte de las iniciativas van, aunque hay unas que son de leyes generales que las presenta directamente al Senado, ¿no? Sí. El Presidente, de acuerdo a las facultades de cada Cámara va a presentar si ve a qué Cámara la presenta, ¿no? Y también tema político, ¿no? O sea, ¿por dónde va a estar mejor cuidada? Ajá, ¿dónde la pueden trabajar mejor? Por dónde la pueden cuidar mejor, sí, también es el tema político, ¿no? Por dónde la pueden trabajar mejor. Y ya nos faltó el asunto de los decretos porque muchas veces de repente vemos el decreto y el decreto no entendemos y pensemos que el decreto es parte de una iniciativa o una modificación de ley y no necesariamente. El decreto es temporal, ¿no? Y tiene que ser aprobado por Cámara de Diputados. O sea, de repente, no sé, hay una pinche... Porque en el caso del COVID, en el caso del COVID, como una emergencia sanitaria, el presidente necesita más recursos, que fue lo que pasó. Entonces, el presidente puede presentar un decreto, ¿no? Y este decreto, siempre y cuando sea constitucional, es aprobado por Cámara de Diputados. Y también al revés. A veces el decreto viene del decreto de una ley, ¿no? O sea, la ley se aprueba y se decreta también. O sea, el último visto bueno todavía de una ley lo tiene el presidente, ¿no? Ajá. Ah, sí, recuerde porque el presidente... Ah, nos faltó eso, precisamente. No importa que su iniciativa haya llegado al final, el presidente tiene la capacidad de veto. O de publicación, la publica, sí, aquí está la ley, la publica. Ya habíamos dicho en el pasquín regular, cuando se publica en el diario oficial, ahí sí ya, quiere decir que la ley ya está vigente, ¿no? Ajá. Al menos ya está hecha. Ya, si luego vemos lo que decíamos, si vemos los transitorios, pues ya podría ser otro tema, ¿no? Pero la ley ya está publicada hasta ese momento. Entonces, bueno, el presidente siempre tiene esta facultad dentro de lo que le llamamos el sistema presidencialista de vetar, pero recordemos que también lo puede hacer una vez, vetar significa la mando a revisión, y ahorita lo explicamos, ¿no? Te vamos a explicar esa parte, ¿verdad? Sí, no es que se elimine, o sea, sí, pero te lo explicamos, en el, no, pero eso venía en el siguiente, eh. No lo explicamos en el siguiente. Lo explicamos en el siguiente, pero nada más, o sea, para terminar el proceso de veto, o sea, quiere decir que el presidente no es que simplemente por sus huevos no quiera que pase la ley, o sea, se regresa, y si se vuelve a corregir dentro de las propias cámaras, se le vuelve a mandar y el presidente está obligado, ¿no? Está obligado. Sí, porque al final es un poder, o sea, no es que el presidente simplemente dice hay una ley y no la quiero, en el acaso, poniendo un ejemplo concreto, ¿no? La despenalización del aborto a nivel federal, o a nivel nacional. La beta del presidente. El presidente la beta. La beta del Congreso. Ajá. Y el Congreso la puede, o sea, pero tiene que vetar, o sea, el presidente no la beta nada más porque sí, la puede vetar porque está violentando la Constitución, ¿no? Entonces. O porque no le parece. No, o sea, pero en el presidente. Desde su punto de vista esa ley no está bien hecha o no es correcta. Pero en el principio es porque no está bien hecha. En la realidad es porque es un trabajo, bueno, tiene su carga política. Pero el principio que tendría que ser regirlo, sí, o sea, tendría que ser, no está bien hecha tu ley. O sea, ese sería el principio básico de porque el presidente beta una ley, no por sus pinches huevos, ¿no? Sí. Bueno, ya. Y ya, bueno, ¿algo más de este punto? Ya vamos a entrar a la Cámara de Diputados. Vamos a entrar eternos ya. Vámonos a la Cámara de Diputados, muchachos. Qué bonito. Qué divertido. Qué padre estar aquí en la Cámara, no mames, está bien verga. Estamos aquí en San Lázaro, güey, yo nos estamos teletransportando con el poder de la tecnología. El poder de la tecnología. A ver, güey. Vamos allá. No, a ver, esta pinche teletransportación fue muy mágica, ¿no? Casi todas son tecnológicas. Esta fue mágica. Estamos aquí, sí, tenemos hadas que nos teletransportaron ahorita al Congreso, muchachos, a la Cámara de Diputados. Y si usted no sabe dónde está, pues está aquí en la Ciudad de México. Está ahí en San Lázaro. Pues cuando se habla de San Lázaro. Porque, pues así es, ¿no? Porque somos la capital. Exacto. Y concentramos los poderes. Entonces, ahora sí, pues qué hace precisamente la Cámara de Diputados que lo hace distinto al Senado. Y creo que la, pues la vamos a hablar en su momento en la siguiente. Bueno, creo que ya no va a entrar, pero lo hablamos de una vez. Una de las facultades fundamentales de la Cámara de Diputados es el dinero, muchachos. El dinero no tanto cómo se va a recaudar, sino el dinero cómo se va a gastar. Se hace el presupuesto. Entonces, ¿se acuerdan que en varios pasquines regulares hablamos de que el presidente le estaba quitando facultades al Congreso? Y que eso era preocupante, ¿no? O sea, porque pues al final el Congreso es el que define el presupuesto. En este caso en el que el presidente puede disponer de recursos por emergencia y no decir hacia dónde van, simplemente utilizarlos porque sí. O sea, de forma discrecional, pues eso no tendría que pasar porque al final el Congreso define el presupuesto. Entonces, la lógica del presupuesto es el ejecutivo hace su propuesta, ¿no? Hace su propuesta de, para ponerlo en términos simples, ¿no? ¿Cuánto dinero le toca a cada una de las estructuras del propio gobierno federal incluyendo a los estados? ¿Cuánto varo hay? ¿De cuánto varo vamos a darles, no? Entonces, ¿qué porcentaje va para educación? ¿Qué porcentaje va para salud? ¿Qué porcentaje va para cultura? Etcétera. Eso es lo que presenta el ejecutivo. Entonces, es función de la Cámara de Diputados analizarlo y decirle al presidente, oye, no mames, te estás pasando de verga, ¿por qué le estás bajando tanto presupuesto? Es prioritario, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de, no sé, ahorita en el caso de salud, ¿no? O sea, no le puedes bajar el presupuesto a salud porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, la función de la Cámara de Diputados es aprobar o rechazar la propuesta de presupuesto del ejecutivo. Y no solo eso, sino que llega la propuesta del ejecutivo y después hacer una valoración de si se gastó o no en lo que el ejecutivo quería, que es lo que se le conoce como la cuenta pública. Cuando usted oye hablar de la cuenta pública es eso, o sea, es el gobierno haciendo las cuentas, exacto. Güey, a ver, tú nos pediste 20 mil millones de pesos para Pemex. Y entonces llega julio y le decimos, a ver, güey, ¿qué pedo? O sea, porque en julio es cuando viene la cuenta pública, ¿no? Entonces, la del año pasado, entonces, güey, ¿qué pedo? Nos pediste 20 mil millones de pesos para Pemex. No, pues no, me gasté 18 mil. Entonces, ahí los cámaras diputados como poder, en teoría, tendría la capacidad de recogerle esos recursos al ejecutivo para el siguiente presupuesto, en el caso de que no se los haya tenido un subejercicio, o sea, que no se los haya gastado, o en el caso de que se los haya gastado de más, hacerle un exhorto para que el ejecutivo baje la cantidad de recursos que está gastando en eso, ¿no? Porque no estaba permitido, ¿no? O sea, ese es todo el proceso del presupuesto. Entonces, ¿es importante esto por qué? Pues porque se determina prácticamente dónde se va todo el barro del país. Por eso es aprobar, ya me acuerdo, son las tres modificaciones, ¿no? Aprobar, crear, aprobar, desechar y crear, ¿no? Crear, aprobar, desechar. Ajá, porque también desecha la Cámara de Diputados, ¿no? Tiene ese sentido. Entonces, era el asunto acá, es que una vez que ya el presupuesto lo, este, digamos, se modifica, porque al final lo modifican también, ¿no? Sí, hay que explicar ahí precisamente por qué lo modifican, güey, o cómo lo modifican. O sea, ahí tendría que ser por, no, o sea, me refiero, viene el proyecto, el proyecto viene de la presidencia, pero es un proyecto, o sea, al final yo entiendo que es un proyecto y lo pueden modificar y es cuando ya sale la ley de egresos, ¿no? Bueno, y la de ingresos también. Sí. Pero a ver, no entendí tu pregunta. Sí, o sea, de que muchas veces lo modifican y lo modifican para sus propios intereses políticos, o sea, o sea, o porque no comparten lo que se dice ahí, pues también es así, o sea, pues al final también es real, ¿no? O sea, a ver, tú dices que te vas a gastar tanto en salud, no, pues yo digo que menos, pues menos, güey, o sea. Es como lo lo platicaba ayer con unos amigos, o sea, en el caso del tren México-Toluca, ¿no? El México-Toluca era un proyecto prioritario del peñanitismo y entonces como al presidente le vale verga, pues no etiquetaron este año ni un pinche peso para el México-Toluca y ahí sigue, ¿no? Pero, ¿para qué sí se etiquetó? Para Tren Maya, ¿no? Y ahí se etiquetó un chingo de dinero. Para Dos Bocas, o sea, lo que voy es cuando hablo de los que los diputados responden a los intereses políticos, también responden a de que esos recursos que están etiquetando para salud puedan llegar a sus propios distritos, ¿no? O sea, porque al final no olvidemos que en teoría los diputados nos representan a nosotros, representan a la gente. Entonces, yo vivo en Iztapalapa, güey, en la colonia El Polvorín o La Polvorilla, pues, este... Vivo en La Polvorilla, güey, y entonces, ¿qué me hace falta en mi colonia, güey? Ah, pues están proponiendo un proyecto de teleférico, ¿no? Hacia La Polvorilla. Entonces, esos recursos, como es un proyecto federado, tendría que etiquetar recursos hacia allá. Entonces, un diputado puede decir, mi diputado local dice, oye, güey, yo hice que se etiquetaran del presupuesto de todo este pinche chingo de dinero que hay, 300 millones de pesos para ese pinche teleférico. Entonces, cuando dicen que ellos lo hicieron es que ellos presentaron una reserva al presupuesto o presentaron una modificación, no que ellos fueron y tomaron 300 millones de barros, güey, y se los aventaron ahí al teleférico, ¿no? O sea, pues es que así... Constróyase, constróyase, sí. Como las cápsulas de Dragon Ball, güey, las del... Que aventaban la cápsula y salía el carro, güey, así, aventan la cápsula y sale el pinche teleférico, ¿no? O sea, no, o sea, lo que nos dicen de etiquetamos es de ese presupuesto no estaba considerado esta parte para el teleférico de Iztapalapa y los diputados de Iztapalapa porque en teoría, o sea, hay un chingo de diputados de Iztapalapa. ¿Cuántos son? Ahí sí no tengo claro. ¿Cuántos son en federal por distritos de Iztapalapa? Cinco. Cinco, ¿verdad? O sea, en teoría los cinco diputados de Iztapalapa se juntan y los cinco logran que en el presupuesto hay un pellizquito para el teleférico de Iztapalapa. Así aplíquenlo para el municipio donde usted viva. Obviamente es una gran negociación, ¿no? No sé, cinco de Iztapalapa pues realmente no representan este gran número, pero, digamos, sus cinco votos se van a requerir para mover presupuesto para otra cosa, ¿no? Entonces, es un proceso de negociación permanente la aprobación del presupuesto. Todos están viendo sus intereses, todos están viendo cómo llevan agua a su molino y también algunos otros pues desde luego están haciendo su trabajo y tratando de ser responsables en que las cuentas sean sustentables, ¿no? Ajá. Que tengamos finanzas algunos, algunos los menos, algunos diputados los menos, los poquitos, los responsables son los que están viendo que no se haga un desmadre esto. Te digo, güey, no mames, nos vamos a gastar tanto en cubrebocas, güey. Esto pasa en la ley de ingresos, pero es que en la ley de ingresos también, o sea, es igual, ¿no? O sea, hay quien dice, no mames, vamos a sacar un chingo de baro, tú no te preocupes, mira, entre impuestos. Pues pícales la ley de ingresos, güey, porque si no, no queda claro. ¿Qué es la ley de ingresos? La ley de ingresos es cómo vamos a sacar lana, o sea, es así como, es el plan de negocio del año. Exacto, porque es el plan de negocios, o sea, nos va a ir bien chingón, vamos a sacar un putero de baro y nos lo vamos a gastar en esto. Esa es la ley de ingresos. Entonces, el pedo es que nuestra ley de ingresos de repente está de la verga, ya nos estamos gastando todo lo que no hemos generado, ¿no? O sea, tiene que cuadrar, por eso digo, hay unos poquitos, o sea, todo el mundo está negociando, pero hay unos poquitos responsables, que son los que dicen, no mames, esto tiene que estar equilibrado, no mames, y una de ellas es, bueno, calculamos que vamos a recaudar tanto de impuestos, calculamos que vamos a recaudar tanto de este, eh, cobro de, ¿eh? De crudo, bueno, de Pemex. Ah, bueno, y por supuesto el del crudo, ese es el que más, este, influye, ¿no? O sea, ese es el que más, porque con ese se juega, ¿cuánto calculamos que va a estar el barril? Y entonces empiezan a jugar y dicen, pues que va a estar en 50, va a estar en 70 dólares. Y de repente se desploman los putos precios. Y de repente el puto COVID, se estrella esa madre, ¿no? Ajá. Y entonces, pero el pedo es ese, o sea. Ya hemos dicho que hay un seguro muy caro, pero hay un seguro. Ajá. Porque estamos haciendo el cálculo sobre eso, tenemos el seguro que nos garantiza el precio del barril a lo que lo hicimos la proyección en la ley de ingresos, este, y garantiza que los proyectos de la ley de egresos se cumplan, porque si no tuviéramos ese seguro, pues ya no tenemos el barro para pagar los proyectos de la ley de egresos, ¿no? Es que si te salió bien y digamos, te salió bien el cálculo y dices, el barril va a estar en 50 y estuvo en 70 todo el año, pues genera superávit, es decir, tienes una lanita más, los gobiernos más responsables lo ahorran, los gobiernos más responsables se lo gastan en el momento. Exacto, esa es la definición, güey, o sea, es la definición, entonces, cuando haces la ley de ingresos, de egresos, perdón, que es el presupuesto, es como no lo vamos a gastar, pues tienes que hacerlo siempre sabiendo cuánto tengo, y ¿quién te lo dice eso? Pues la ley de ingresos, entonces, tiene que estar, se aprueba antes, muchachos, por eso se aprueba antes, cómo vamos a sacar el varo y después, en qué no lo vamos a gastar, o sea, recuerda que eso es solamente sobre proyecciones, o sea, son proyecciones, o sea, son proyecciones, ahorita, por ejemplo, que estamos terminando el 2020, o sea, ya se hizo la proyección de cuánto vamos a recaudar el siguiente año y ahorita se está en la discusión, bueno, ya se aprobó, la ley de ingresos, entonces, ¿cuánto, qué no lo vamos a gastar? Pero son proyecciones, todavía ni tenemos ese varo, estamos garantizando que caiga el siguiente año, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con, este, no lo tenemos completo, pero lo vamos teniendo, es un negocio, o sea, es como administrar un negocio, es el mismo concepto, nada más que aquí esto tiene que caer en una ley, entonces, una facultad exclusiva de los diputados es esa, precisamente, el presupuesto, las dos leyes, ingresos y egresos, y entonces, pues ya, tiene que ser, es una ley con una vigencia de un año, sí, cada, cada año tiene que hacer una ley, precisamente, solo para el ejercicio de ese año, este, y son las más importantes que, digamos, es donde más, es como la época más pesada para, para la Cámara de Diputados, es donde trabajan más cabrón, o sea, es donde, es donde, es donde, es donde, es su cierre de año, es lo que pasa, es cuando están más dormidos, cuando les toman fotos ahí en las sesiones maratónicas, cuando están todo el tiempo en la Cámara, no duermen, esa es la, la chinga, ¿no? Sí, porque estás hablando de administrar la lana de todo el país, esa es en esencia, es el, es la, administrar la lana de todo el país, ya después la vas a mandar a los estados, la vas a mandar, y tendrá distintas formas de administración, etcétera, pero, pero digamos, la administración general está ahí, ese es, ese es algo que tiene que hacerse a fuercita, porque también hay otra pregunta, hay quien dice, bueno, pero los diputados trabajan solamente en diciembre, y durante, y el resto, pues no tanto, no necesitamos tantos, tantos cambios de leyes, pues pareciera que no, pero sí, o sea, vivimos en un país de ciento y tantos millones, ya 130 millones de personas, este, y vivimos en, en una cosa que, en una, en una cosa que va cambiando todo el tiempo, en unas circunstancias, y luego de repente hay crisis como esta del pinche COVID, o el sismo de la Ciudad de México, o el, este, o la inundación de Tabasco, o etcétera, o el sismo de Oaxaca, o sea, siempre estamos con algo, y entonces, pues eso hace que sea muy dinámica, la vida social del país, y por eso los diputados, pues sí se requiere que hagan modificaciones ahora, si falta, les falta más preparación, sí, a huevo, les falta más preparación, pero ese es otro tema. Que, que por cierto, también nos faltó nada más hablar de los periodos legislativos, y de las legislaturas, porque también en eso puede haber confusión, la legislatura, muchachos, es, o sea, vea, vea, ¿en qué legislatura vamos ya? Perdón, ya se me fue el pedo de qué legislatura vamos ya. A ver, ahorita les digo, en cámara, ¿en qué diputados, en qué, en diputados vamos a ver cuá, qué, legislativa estamos. Pero la legislatura dura tres años, la legislatura dura tres años. Estamos en la 64. Se viven dos legislaturas. Ajá, ¿igual? 64. Estamos en la 64 legislatura. Entonces la legislatura es lo que dura tres años. El año legislativo, pues es un año, o sea, es un año, este, y el trabajo que se hizo durante ese año legislativo. Y en ese hay dos periodos. Y hay dos periodos ordinarios, ¿no? Es decir, periodos de trabajo. De a huevo. De discutir todos contra todos. Ajá. Sí, o sea, y son, y son obligados. Hay que dejar claro que, esos periodos legislativos son obligados. Que es el de que empiece el primero de septiembre, y acaba el 15 de diciembre, que es el que estamos en ahorita. Y el otro que arranca en febrero, que es el 15 de febrero, ¿no? Y termina el 30 de abril. Ajá. Esos son los dos periodos legislativos. Entonces, por eso, de repente, cuando la cámara no sesiona, o las cámaras no sesionan, ¿parece que no están chambeando? No, pues sí están chambeando. Y ahí es cuando entra la comisión permanente. Que la comisión permanente siguen chambeando, pero nada más un grupo, pequeño de diputados, porque lo que dice el búho, que la actividad, este, la actividad no para en el país, igual no para el proceso legislativo, ¿no? Y eso es lo que se aprueba en comisiones, en la, en la permanente. Salvo que hubiera algo muy cabrón. Entonces, de repente, hay algo muy cabrón, o un tema pendiente, que ya no pudieron sacar en el periodo ordinario. Y entonces dicen, vamos a periodo extraordinario. Ajá. Y ahí es cuando... Y llegan bronceados. Llegan todos bronceados. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No, puta madre! ¡No, puta madre! Exacto. Y esos periodos extraordinarios, generalmente, nada más es de uno o dos días, y otra vez el Congreso tiene que volverse a disolver, ¿no? Bueno, no disolver, sino a... se van a través de su periodo. Es eso, digamos, es eso. Pero, a ver, es importante aclarar esto, porque no es así como, ah, ¿qué? O sea, entonces nada más trabajan de septiembre a diciembre y de febrero a abril. No. Este, ese es el trabajo del pleno. Del pleno. Pero también hay trabajo de comisiones. Ajá. Que ese es, digamos, es el rush. ¿No? Recuerden cuando dijimos que venían las iniciativas que un diputado, un senador presentó, pues las comisiones son las que están evaluando esas iniciativas y ese trabajo en comisiones se hace sí o sí cuando hay, en todo el año, perdón, sin importar si hay o no periodo legislativo, ¿no? Correcto. Entonces, durante ese periodo este, están trabajando en comisiones y eh, pero hay que reconocer algo. Salvo los presidentes de las comisiones, los demás están huevoneando. Sí. O sea, sí, o sea, la neta. Y sí, la neta sí es cierto. O sea, eso sí, cuando no hay periodo, sí descansan bastante. Vamos a dejarles una tarea a los, a los, a los escuchas del Pasquín. Métanse a diputados.go.mx y busque a su diputado. Ahí hay un sistema perfecto que usted mete su distrito electoral y le sale, este, ¿quién es su diputado? Su sección electoral, perdón. En su credencial de elector hay un número que se llama sección electoral o sección y usted mete su estado y mete ese numerito y ahí le va a decir quién es su diputado. Ya lo puse yo en Twitter una vez. Pues ahí le va a decir quién es su diputado y aparte de que le va a decir quién es su diputado, usted le puede dar perfil, el clic en el perfil de su diputado como si estuviera stalkeando a su ex y puede darse cuenta de cuántas comisiones forma parte su diputado. Entonces, en esas, sobre todo donde son solamente integrantes, no hacen ni verga, güey. No, le están huevoneando, cabrón. Sí, no hacen nada. O sea, si usted ve que su diputado está de todas de integrante, güey, es así como, ay, pinche huevón. La mayoría, algunos, pues sí trabajan. Sí, claro que sí, pero andan, andan haciendo iniciativas, se reúnen con expertos, organizan foros. Algunos sí, pero digamos, sí hay un tema como que en este periodo los que realmente trabajan son los presidentes de las comisiones y la comisión permanente. Ajá. Son los que realmente están chambeando, no todos. Y ahí estamos hablando, pues, de no más de, ¿cuántos son de la permanente? La permanente son como 20. Entonces, estamos hablando de no más de 60 diputados los que están trabajando, los otros 400, si usted quiere verlo así, 440 o 400, digamos, no están realmente en chinga. Entonces, ahí es donde ellos, estos van y hacen chamba territorial, es donde ya se ponen, nosotros dijimos, los políticos no son huevones, pero sí desatienden su trabajo y ahí es un ejemplo. Ajá. Ahí es, ahí eso. Que podría estar organizando foros, podría estar organizando talleres, ¿no? O sea, eso también. Oye, que se van a ir a hacer el informe, pues sí, pero el informe, pues también uno va a un informe y pues si no estás, este, si no pusiste atención a lo que hizo tu diputado, pues ya valió, ¿no? Entonces, yo cuando digo, ajá, busquen a su diputado, háganle marcaje, marcaje personal, pues es que es tu diputado, es como cuando contratas al plomero, o sea, pues no te vas y, ah, bueno, hay que se quede, no, le estás dando seguimiento y a ver, quedó bien apretada la llave, a ver, quedó, ya no hay fuga, la chingada, bueno, está bien, ya te puedes ir, güey, te pago. Bueno, algo así, pues para eso están las redes, ya todos están en redes, todos los diputados. Lo que dijimos la vez pasada, lo puedes seguir en todos lados, pero esta herramienta de diputados.gob.mx, muchachos, es facilísima de usar y puede ver todo de su diputado, o sea, cuando digo todo es todo, iniciativas, o sea, todo lo que le acabamos de explicar lo puede ver ahí, este, cuantas ha presentado, las comisiones en las que está, asistencias, votaciones, lo puede ver todo ahí. Entonces, no hay excusa para decir, ay, es que no sé, güey, no, además pones tu credencial de elector ahí ya y con eso votas por el partido PASKIN. Ya estás afiliado al partido PASKIN, muchachos, en el momento en el que lo pone, ya está afiliado usted al partido PASKIN. Este, pues bueno, ¿algo más de Cámara de Diputados? Este, no, nada más es diputados.gob.mx donde dice conoce a tu diputado arriba del lado izquierdo y ahí luego también del lado izquierdo te dice busca a tu diputado con tu credencial de línea y ahí metes ese, agarras tu, ahí te dice dónde está la sección para que lo ubiques en tu credencial de elector y ahí ya lo llenas. Ya déjenos en los comentarios si usted sabía quién era su diputado o no. No tiene nada de malo, güey, recuerda que esto no es para regañarlo. Pónganos en los comentarios si lo hizo o no, si no sabía quién era su diputado, si está sorprendido que su diputado es Sergio Meyer, güey, o sea. Les decía, es importante también que este, que ustedes este, vayan informándose de quién es su diputado para que tengan un voto pues más razonado porque además hay, hay, hay reelección. Muchos de los que están ahorita se van a querer reelegir, van a querer volver a ser diputados por ese mismo distrito este, y ahí es donde ustedes tienen que ver si chambeó o no chambeó, o sea, voy a votar por él, no voy a votar por él, ¿sale? Y sí, ahí está todo, iniciativas, ahí está este, ¿qué más? Perdón. No, sí, todos, este. Ahí está todo, proporciones, asistencias, ah, no, asistencias no. No, sí está asistencias, ¿no? Sí, sí está. Ah, no, sí, sí está, nada más que están por periodo, tiene usted que echarse un clavadero, pero sí, háganle marcaje personal. No se tarda mucho, o sea, si usted, o sea, lo que se tarda en estalquear a su ex, o sea, 20 minutos en estalquear a su ex, si está obsesionado, así está aquí a su diputado. Imagínese que es su ex. Y que está viendo... También están las votaciones, también están las votaciones. están votaciones. Inclusive las iniciativas presentadas, le puede dar clic y ya viene el documento de la iniciativa. Entonces, por ejemplo, de repente usted ve una noticia de que un diputado presentó una iniciativa que le parece idiota, la puede revisar ahí. O sea, es lo que pasa muchas veces cuando de repente se despiertan con las iniciativas y que les digo, vayan a la fuente, güey, ni siquiera dice eso. O sea, dejen de hacerle nada más caso a los titulares de periódicos o de los portales que lo que buscan es darle el clickbait, güey, y vayan a la fuente, ¿no? Ahora, lo que sí es una realidad es que este, pues este sitio, este... Está re feíto. No es amigable, no es amigable, o sea, ese es un pedo eterno que tiene. El INE, digamos, ha avanzado más, ha hecho los... la información más amigable y aún así sigue siendo complicada. Pero este sitio de la Cámara de Diputados realmente está feo con F de boca. Está bien feo. Y es el mismo desde hace ocho años, güey, no lo cambien. No, más, más, yo creo que tiene más, ¿no? Sí, está igual, ¿verdad? Sí, están feos. Tienen ahí los programadores de base, o sea, yo imagino que hay gente de base que son los programadores. Y ellos aprendieron a... Es que el diseño, güey, o sea, yo no soy diseñador, güey, yo no soy diseñador, pero te das cuenta de esto, dices, no puede ser. Te dicen, oye, ¿cómo lo abro este? ¿Tienes Netscape? Exacto. Usa Netscape. Con Netscape se me reviene. Y ya, este, rápido, porque ya hablamos más o menos esto, esto va a ser breve. Porque ya hablamos de, ¿qué hace el Senado, no? O sea, ¿qué hace el Senado, este, y qué lo hace diferente de la Cámara de Diputados, ¿no? Correcto, sí. O sea, porque al final el Senado, muchachos, o la, o ya lo dejamos claro, ¿no? O sea, sobre todo son ratificaciones, ¿no? O sea, los poderes que son realmente importantes dentro del Senado. Fuera de eso, es, es prácticamente la misma labor de Cámara de Diputados. Entender el porqué del Senado es también entender que hay muchas leyes que terminan afectando en lo local a sus estados, y en teoría estarían ahí para defender a sus estados. O sea, una ley, una ley general que termina perjudicando a tu estado, tú como senador, o no sé, por Tlaxcala, o por Nuevo León, este, tendrías que votar en contra, ¿no? Entonces, ahí es como, cómo hacerle un marcaje al Senador, o sea, a diferencia del diputado, que involucra más problemas que aterricen en su realidad, es cuando estos problemas, cuando hay una iniciativa de ley que afecta a nivel nacional, y en su estado probablemente lo afecte más. O sea, es como la ley de aguas, ¿no? Ahorita que traen todo el pinche desmadre con Tamaulipas, ¿no? Nada más, otra cosa, perdón, que estaba ahorita viendo, es, los senadores también tienen, este, el tema del cabildeo con los estados, o sea, históricamente así se hace, y no solo político, sino también, también legal, porque es importante decir esto, cuando se aprueba una ley general, también se tiene que cabildear con los estados, aunque no, no de forma, este, no de forma legal, pues, o sea, no es que tenga que irse una ley general, como una reforma constitucional a los estados, pero sí se tiene que cabildear en términos de qué tanto te puede afectar o no afectar, porque por eso se supone que son, que son senadores, ¿no? Exacto, se está defendiendo los intereses de su estado, ¿no? O sea, por ejemplo, para todos los estados ahí, este, que fueron muy golpeados por el COVID, en teoría, una ley general de salud, tendría que beneficiar a su estado, ¿no? Y el senador tendría que cuidar que termine beneficiando a su estado, porque es uno de los más golpeados, ¿no? Así de simple. En teoría. En teoría. En teoría. Este, porque, bueno, algo más del senado, porque ya lo abarcamos todo, ¿no? Del senado. Ah, ya, del senado ya. Este, ahora sí los congresos locales, muchachos, porque, ¿puedes hacer, este, eh, explicar, este, rápidamente, güey, este, ¿cómo funciona el proceso de la reforma constitucional en los congresos locales? Pues sí, ya habíamos dicho, cuando hay una reforma constitucional, es decir, un, una, o se tiene que modificar la constitución, que es la carta magna, digamos, este, las primeras reglas, las que no pueden ser trastocadas, aunque todavía hay encima de esto, que es el tema de derechos humanos, pero bueno, es otro, otro, otro programa. Este, entonces cuando pasa eso, eh, se modifica la constitución, ya habíamos dicho, se tiene que aprobar en ambas cámaras, y se va a los congresos, y en los congresos se vota, se vota si es que, este, eh, se vota a favor o en contra de, de, esa reforma constitucional, y ya dijimos, si son 17, pues ya. Pero los congresos locales, que es como el tercer diputado que usted va a tener, tiene usted a los, eh, o el tercer legislador, todo el mundo, digamos, tenemos tres legisladores, o más, con los pluris, pero, digamos, directos, tenemos tres al menos, que sería el senador, el diputado federal, y el diputado local, y ya los congresos locales, este, o los congresistas locales, eh, se llama congreso, porque es algo que nos faltó explicar, eh, cuando tú tienes dos cámaras, entonces, se le conoce así, ¿no? como en el caso de México, cámara de diputados, cámara de senadores, pero hay lugares en Latinoamérica, que solo tienen, eh, un solo, este, tienen un solo congreso, por eso es congreso, ajá, congreso general, hay lugares, el congreso, y el congreso tiene facultades, todas las facultades juntas, las del senado, y las de, y las de la cámara de diputados, aquí en México, tienen todas juntas, eh, y, este, en el caso de los estados, pues es lo mismo, son congresos, porque tienen también facultades de, tanto de decidir su propio presupuesto, por ejemplo, como de, o de cómo se va a organizar, este, no de cuánto les toca, porque eso, eso viene de cámara de diputados, pero sí de cómo lo distribuyes, entonces, eso se vota, en los congresos locales, también las leyes locales, ¿no? Por supuesto, no hay, no es lo mismo, este, pues un estado, que tenga costa, que uno que no tenga costa, no es lo mismo un estado agrario, que un estado, este, urbano, citadino, urbano, no es lo mismo, no es lo mismo los problemas de la Ciudad de México, que los de, no sé, Oaxaca, entonces, son distintas las problemáticas, y por ende, los congresos, discuten las leyes locales, y entonces, discuten igual, mismo, mismo concepto, ¿no? es, este, aprueban, rechazan, o modifican leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los congresos locales, y, eh, y también reglamentos, también algunos casos de reglamentos, eh, ¿son importantes? Sí, sí, son importantes los congresos locales, son muy importantes, normalmente están muy sujetos al gobernador, sí, imagínense, si están muy sujetos los, los diputados federales, que son 500, pues estos que son poquitos, porque, pues el que creo que el que más tiene es el Estado de México, no creo que tiene 80, ajá, este, los congresos locales son sumamente chiquitos, son pequeños, hay congresos de 12, o sea, este, de 20, hay congresos muy chiquitos, depende también la extensión del territorio, ¿no? y de, y la, y la población, en la Ciudad de México tenemos 66, etcétera, entonces eso es lo que hacen, pero pues obviamente el gobernador tiene mucho más control político sobre esto, o sea, mucho más que, que lo que tiene incluso el presidente sobre los diputados, y además obviamente está más reducido geográficamente, o sea, se dan todas las condiciones para que haya un cacicazgo muy fuerte del gobernador respecto a su poder legislativo, los diputados federales, locales, eh, tienen más rana, por ejemplo, es una característica, los diputados, o sea, si usted dice, ¿qué me conviene más como por dinero ser diputado local? Sí. Porque, o sea, entre que se reparten rico y sabroso los presupuestos locales, o sea, es que tienen una cosa, algo que no hemos dicho, pero todos los legisladores tienen su sueldo, pero tienen aparte otro sueldo, tienen lo que se le conoce como su dieta, y tienen aparte otro sueldo que le llaman apoyo legislativo, que realmente saca usted con este dinero lo que usted quiera hagárselo. Ajá, es como el pavo navideño, es eso. Ajá, o sea, es así como, ¿y ese dinero? Pues para su apoyo legislativo. ¿Y qué es el apoyo legislativo? Eh, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Eventos del Día de las Madres y vamos a darles planchas. Pues sí, es la cara. Entonces, en los estados, en los estados, el apoyo legislativo es muy grande, es muy alto, ¿no? O sea, ahí hay mucho dinero, ahí es donde, sí, ahí hay mucho dinero, y no queda etiquetado como el salario de los diputados. En la Cámara de Diputados es más bajito. El apoyo legislativo a veces ni existe, o sea, hay diputados que nada más ganan su sueldo, también es cierto, ¿no? Pero si tienen comisión, por ejemplo, el apoyo legislativo también tiene que ver de acuerdo a cuánto participas tú. Si tienes comisión, pues hay que darle más dinero a ese diputado, porque tiene una responsabilidad que hacer. Eh, que no por eso le pagaron, o sea, no por eso le pagan, no, pues sí, pero así es. Entonces, ahí el apoyo legislativo es muy alto, y la corrupción también muy alta, muy alta, porque como aprueban reglamentos, aprueban leyes locales, etcétera, hay muchísima corrupción en congresos locales, hay más corrupción que en los federales. Sí, casi todos los casos que de repente usted ve de corrupción aterrizan en congresos locales. Quiero un ejemplo claro de eso, y reciente para que lo entendamos, Jaime Bonilla, o sea, lo de Bonilla, o sea, recuerde que Bonilla en Baja California quiso extender su mandato, y salió todo este entramado de corrupción, en el cual afirman que varios diputados locales, aprobaron extender el mandato, y recibieron un millón de dólares, o bueno, decían un millón de dólares, quién sabe cuánto les dieron, ¿no? No sé, pero sí era una lana. Sí era una lana considerable, y eso pasa mucho en los congresos locales, porque al final, el congreso local, como por la propia autonomía de los estados, tienen capacidad de decidir sobre cosas que como nada más afectan en lo local, y no brincan en lo federal, pues no hay problema, o sea, nadie le presta atención, o sea, no son los grandes temas que usted ve, entonces, hay un problema con los congresos locales, y es que rastrear mucho a su congresista local, bueno, su diputado local, es un desmadre también producto de la propia organización de los congresos locales, ¿no? Muchas veces no hay muy bien la información, o está muy limitada, o sea, la página de, si usted se queja de la página de diputados.gob.mx, vaya a la página de su congreso local. La mayoría son malísimas. Son malísimas, solamente traen ahí el currículum, la semblanza, pero no se enteran ni de qué votaron, ni de qué aprobaron, aunque... Hay una intencionalidad clara de no informar, ese es también, ese es... Hay una intencionalidad clara de no informar, una cultura política muy antidemocrática en ese sentido, y entonces, si lo puedo hacer más feo, mejor. Lo puedo hacer menos entendido, porque al final, sí están obligados, o sea, están obligados a hacer pública esa información, sí está pública, pero está engorrosa, o sea, ese es como el rollo, está engorrosa, entonces, como está engorrosa, pues obviamente mucha gente desiste. Ah, que eso nos ha faltado, el asunto de la... En el caso de transparencia, toda la información del Poder Legislativo es transparente, muchachos, todo. Todo tiene que ser transparente, todo lo es. Entonces, hay un esfuerzo, ¿te acuerdas que hace años estábamos metidos en ese pedo, ¿no? O sea, en el rollo de la unificación con el Sistema Nacional de Investigación Legislativa. Entonces, eso lo que pretendía ese sistema era tener una interfaz accesible y rápida para vincular todos los procesos, todo el proceso legislativo de México, ¿no? O sea, pero, porque existe el sistema de investigación legislativa que se le conoce como... de información, perdón, el que es el SIL. En el SIL también puede usted encontrar ahí a sus diputados locales, a sus senadores, a los diputados federales y a los senadores, perdón. La bronca son los congresos locales. La bronca es la información vincular, o sea, o por lo menos ese ejercicio, ¿te acuerdas que el desmadre estaba en cómo cruzar la información de los congresos locales con los congresos, con el Congreso de la Unión? Porque, pues, era muy... o sea, traen un desmadre. Había unos que traían hasta hojas de Excel, cabrón, o sea, tal cual subían la hoja de Excel de su congreso local para que la descargaras. Entonces, ¿cómo unificabas esa información, no? Lo ideal... No, era una fotocopia de una hoja de Excel. Sí, porque por obligación, por ley, están cumpliendo. O sea, porque no dice que debes de llevar a una plataforma accesible y demás, estás cumpliendo y ya. Entonces, uno de los... Que no se logró ese sistema, pero uno de los sueños que hay a nivel de transparencia es que usted simplemente meta su clave de elector, bueno, su distrito, y con su distrito le aparezca su deputado federal y su diputado local, ¿no? Y tuviera una interfaz fácil para conocer qué están haciendo ellos. Ya ha habido varios intentos, pero todos muy malos y producto precisamente del trabajo y del congreso local. O sea, federales es muy fácil, el problema son los locales. Y no me crea, pues inténtelo, inténtelo, trate de gastar a su diputado local y vea cómo ha votado sus asistencias y demás para evaluar su trabajo, ¿no? Muy complicado. O sea, son opacos a huevo, ¿no? Sí, ahí lo que tendría que usted hacer es un poco complicado, pero es este, a lo mejor en el Twitter de su instituto electoral local. A lo mejor en esa cuenta de Twitter usted decirle, ¿me puedes ayudar a decir quién es mi diputado local? A saber, y tal vez ahí le ayuden. Ahí, y después ya entra a la página del congreso y ve qué onda con esa persona, ¿no? Ahí sí es más difícil. El senado es fácil porque son por estado, entonces usted entra a la página de Cámara de Senadores y ya busca quiénes son sus senadores y dice, ah, pues es, quiénes son los de su estado y ya, esos son los, los senadores que este, digamos, son de su estado y a los que usted les puede inventar la madre a gusto. Bueno, no, tampoco, pero. No, 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 pero sí le mandenles, ¿no? Y en las leyes que usted sepa que se van a discutir y usted diga, no, yo quiero que votes así, mándele un correíto, mándele un correíto, hágale una llamada, mándele un tuitazo, o sea, hágase usted presente y decir, oye, yo vivo en tu distrito, yo vivo en tu estado y quiero que este, en este tema, votes así, ¿no? Me interesa que votes así. Pues sí, está usted en su derecho. En el caso de las, este, de las reformas constitucionales, pues ya nada más es claro, ¿no? O sea, la tienen que aprobar los congresos locales. O sea. Sí, la mitad de los congresos, 17, 17 de los 32. Hay que recordar que en la Ciudad de México también ya hay congreso local, este, este es el, ese es el primero, ¿no? Este es el primer congreso local. La primera legislatura del congreso, que antes de eso tenemos asamblea. Tuvimos asamblea de representantes, luego asamblea legislativa, y ya al final, pues ya al haber, al haber, este, constitución, pues ya tenemos congreso de la Ciudad de México. O sea, eso es el último que faltaba. Eso quiere decir que como asamblea no, no teníamos capacidad de votar las reformas constitucionales, ¿no? Entre otras cosas. Y como congreso ya, o sea, como congreso ya votamos las reformas constitucionales. Sí, pero digo, entre otras cosas, hay otras cosas que también, este, no podía, no se podían hacer, ¿no? Ahí hay que entender precisamente cuando, cuando llega una reforma constitucional que, no, a ver, no es por echarle flores a Peña, a ver que quede claro, pero cuando Peña presenta en su momento matrimonios igualitarios, este, y también presentó la de la mota, venían como reforma constitucional. Y el rollo es, el rollo donde se enfrentó a comparez Peña fue en el pedo de los congresos locales, ¿no? Bueno, la de la mota era reforma a la ley general de salud, esa no iba por acá, pero la otra. La de matrimonios igualitarios sirve a la reforma constitucional. Es donde se enfrenta a comparez, porque al final los congresos locales, pues obviamente representan a su estado, ¿no? Entonces, lo que pongo al ejemplo es, para que vean como un tema, como es matrimonios igualitarios, hacerlo, este, para todo el país, como reforma constitucional, implica que eso también, no solamente pase por la Cámara de Diputados y el Senado, sino que pase por congresos locales. Y entonces, cada uno de esos congresos locales que acabamos de describir, tienen que votar y lograr una mayoría simple. Este, entonces, modificarla, o sea, una reforma constitucional no es nada fácil. Entonces, de ahí entender precisamente muchas de las reformas constitucionales que se está haciendo ahorita el PG, aprovecha la fuerza de Morena, en varios congresos locales para poder pasar las reformas constitucionales, ¿no? Sí. Sí. O sea, que no hubieran pasado, pues, o sea, al final, no importa que tengas mayoría en Cámara de Diputados o en el Senado, si no la aprueban los estados, no pasa. No, y se va a poner más cabrón, va a ganar todavía más congresos. Sí. O sea, va a ganar más congresos, o sea, va a poder hacer reformas constitucionales más intensas. Entonces, de ahí que, para llevar al punto inicial de este podcast, es, si entendemos eso, ¿qué quiere decir? Que los esquemas de votación de voto masivo a Morena o voto masivo a un partido, le están dando, le estás otorgando el poder absoluto también al Ejecutivo al momento que lo haces. O sea, sí, no lo estás jugando con el equilibrio. Sí, o sea, si bien no rompes el equilibrio, sí lo cargas. O sea, porque digo, al final están estas fórmulas que permiten la participación de todos, pero si lo cargas. Entonces, la gente que de repente vota como todo, por todo el partido, como si fuera equipo de fútbol, pues lo que está haciendo es que se aprueben reformas constitucionales y no haya peros en sus estados, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir que le estemos dando una característica buena o mala a la reforma constitucional, simplemente puede ser que en su estado usted está en contra, ¿no? y de mucho de la política del Ejecutivo. Pues la mejor forma de hacerle frente a la política del Ejecutivo, pues es con los congresos locales, ¿no? También, claro, sí, si de repente usted ve una reforma constitucional, también, hágale saber a su diputado o diputada cuál es su parecer, ¿no? ¿Sabe qué? No estoy a favor, me gustaría que no votara a favor. Sí, claro, o sea, sí tienen su jugada en ese sentido en los congresos locales. Sí, porque si no, nada más quedaría que están aterrizados solamente en lo local, pero no, o sea, pero también es como el rollo, por eso el PG, lo que decíamos en el repasquín regular, se apresura a presentar las reformas constitucionales porque sabe que tiene mayorías en los congresos locales, ¿no? Oye, yo digo que las más densas son las que vienen, que si gana, uy, agárrate. Sí, o sea, yo digo que ahí sí, si gana, sí se va a aventar la miscelánea fiscal y espero que lo haga, la verdad. Entonces, si vuelve a ganar el Congreso que sería la Cámara de Diputados, porque el Senado no se mueve. ¿Y gana más congresos locales? Uy, agárrate. Se juegan 16, 18, algo así, se juegan de 16 a 18 congresos locales se juegan en el 21. Entonces, estamos hablando que si de esos todos los gana Morena, este, o tiene mayoría Morena. Pero más los que ya tiene, más los que ya tiene. Sí, o sea, no van a necesitar ni siquiera cabildear nada, ¿no? Reforma Constitucional que se mande, se aprueba. Se acabó. Entonces, porque muchos... son más, congresos locales son más, creo. Sí, son más. Porque gobernaturas son 18, pero no en todas son congresos locales, según yo. Hay que revisar el... pero al revés, sí. O sea, pero al revés, sí. O sea, no van a cambiar de gobernador, pero sí se rota el congreso local. Ajá. Sí, porque quedan intermedia, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Entonces, ahí atención para todos los que van a votar en lo local, este, pues, a ver, no estamos diciendo, porque pareciera que entonces estamos diciendo, no, 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 vote en contra del presidente. No, güey, o sea, simplemente tenga elementos. A usted le gusta, si a usted le gusta cómo está gobernando y quiere que este proyecto siga, pues vote por, por, por los candidatos del presidente, pues sí. Porque van a aprobar las reformas constitucionales que usted quiere, que el presidente quiere. Pero si usted dice, no, pues no, no sé, la verdad, pues, porque, pues también, después de ver a su diputado y no llega a ninguna conclusión, lo cual también puede ser, pues, sí es distinto. Y... Voten conciencia, pues, ¿no? Exacto. Ya que entendió, ya que entendió precisamente ahorita cómo, cómo diablos funciona el poder legislativo, ya puede votar a conciencia. Entonces, vamos con las últimas cosas, que estas últimas cosas, muchachos, que son conceptos que aplican tanto para el Senado, para la Cámara de Diputados y para los congresos locales. Por eso... Diccionario. Dejamos a la final, el glosario, vamos al glosario del poder legislativo en México. Entonces, primero la Junta de Coordinación Política, porque la... o mejor conocida como la JUCOPO. La JUCOPO está en todos lados, están diputados en el Senado y en su Congreso local. La Junta de Coordinación Política son los líderes de los partidos, de los grupos parlamentarios. Está el líder de Morena, el líder del PAN, el líder del PRI, el verde, el de EMC, etcétera. Todos los partidos. Entonces... Y donde hay más, perdón, donde hay una fuerza que tiene más, no solo tiene uno, a veces tienen dos, a veces tienen tres. ¿Cómo? Sí, o sea, si por ejemplo, vamos a decir, Morena tiene muchos diputados, no tiene derecho solo a uno. No es una reunión igual es la Junta de Coordinación Política. Es una reunión proporcional a tu votación. Mínimo te toca uno. Mínimo vas a tener uno. Mínimo tienes uno, pero si eres más, tienes hasta tres, ¿no? Tres, cuatro, o sea, depende cuántos tengas, cuántos representes, pues, ¿no? Y el partido dominante, a diferencia de la mesa directiva, siempre coordina la Junta de Coordinación Política. O sea... Es lo normal. Es lo normal. O sea, no es rotativa. Si Morena... Pues, llegó a ser rotativa en el Senado cuando... Sí, pero fue acuerdo político, ¿no? Todos eran amiguitos, dijeron, ah, pues va a ser rotativa. Ajá. Pero, por ejemplo, en Cámara de Diputados, pues no ha sido rotativa, ¿no? La Jucopo sigue siendo de Morena y todo el periodo. Sí, toda la legislatura. Sí, todas las legislaturas han sido de Morena, entonces no la han querido soltar y ni la van a soltar. Entonces puede ser que en su Congreso local esté exactamente igual, o sea, que la Junta de Coordinación Política esté dominada por el partido mayoritario. Ahora, ¿qué hace la Junta de Coordinación Política? Pues establecer la ruta de lo que se va a legislar. Y eso importa mucho en el... Porque a nivel federal, o sea, lo hemos hablado en el pasquín regular, a nivel federal, el que preside la Junta de Coordinación Política tiene un vínculo directo con el presidente, porque al presidente le interesa que se marque la agenda legislativa de acuerdo a como él quiere. En el caso del Senado es exactamente igual, ¿no? El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado va trabajando muy de la mano con el presidente. En el caso de los congresos locales trabaja de la mano con el gobernador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? O sea, por eso muchos gobernadores que se enfrentan con un congreso de oposición difícilmente también pueden sacar adelante su proyecto de Estado porque los están bloqueando a cada rato, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, del actual Senado que el presidente de la Junta de Coordinación Política es Ricardo Monreal en el Senado, él fue puesto por el presidente, esto está admitido por todos, era parte de la negociación, ¿no? O sea, no fue puesto por él, digamos, pero era parte de la negociación porque acuérdense que Monreal ya se iba al PRI. también ahora negoció el presidente con él que lo apoyara en la campaña y que él iba a dar la coordinación del Senado y eso pasó. Esto está reconocido por todos. En diputados, ¿no? En diputados entiendo que fue un cabildío más amplio, ¿no? Porque ahí son más difíciles de controlar de repente los morenos, ¿no? Entonces fue más, este, más, ya se sabía que el coordinador del grupo pues iba a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, entonces hubo una guerrita y que la ganó Mario. Este, y luego ganó la otra. O sea, normal no le va al pinche Mario. En fin, este, esa es la Junta de Coordinación Política, digamos, pasa toda la agenda, toda la agenda, todos los temas importantes pasan por ahí, hasta los no importantes, ¿no? Pasan todos por ahí, pero digamos, son los que le van a dar ese visto bueno y ahí es donde se va a negociar lo más fuerte, desde presupuesto interno y del país. Es cuando salen y de repente ves que las votaciones ya venían planchadas, o sea, se planchan en la Junta de Coordinación Política. A ver, yo me comprometo que mi grupo parlamentario va a votar a favor y los del PAN dicen, ah, nosotros también y los del PAN dicen, no, nosotros vamos a votar en contra. Entonces, así, ah, no, nos vale, es verdad, ya no te necesitamos, ¿no? Y ya llega, ya lo suena a pleno, la, o sea, van a pleno y en pleno pues simplemente la discusión es, levantan la mano y ya, es cuando aplican la dinámica de levanta dedos porque ya todo está planchado en la Junta de Coordinación Política y les pasaron línea a los demás diputados, ¿no? Ya viene planchado así, este pedo va así, papá. Ajá, entonces, así va el pedo. Entonces, por eso, la importancia del que preside, ponga atención quién preside la Junta de Coordinación Política en su estado porque lo más seguro es que ese político pues va a tener proyección grande después, O si no, es que ya la tuvo. Es el más fuerte de los diputados. Ajá, es el macho alfa o la hembra alfa, porque también hay presidentas de juntas de coordinación política. Sí, 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 ha habido varias. Entonces, la hembra alfa o el macho alfa son los que presiden generalmente la JUCOPO. Luego viene, pues, la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva son, pues, los que están al frente. Los burócratas. Así son los que están al frente todos los días y es una especie también de reconocimiento a ese político, pero también se busca que tenga buen nivel político, que aguante vara, que aguante estar ahí tantas horas, este, aguantando pendejada y media y también, pues, dándole un juego político a lo que deja pasar, no deja pasar, cómo les va dando la voz. Es el, son los, la mesa directiva, pues, son los que coordinan las sesiones, ¿no? Ajá. El presidente, pues, era Porfi y luego fue Laura Rojas y actualmente es esta de Dulce María Dinosauri. Esos han sido los, los presidentes de la, este, de, de la Cámara de Diputados y en el caso del Senado, pues, en la primera fue Martí, en la segunda, ¿quién fue? Está Mónica. Por la, por lo que hizo Berrinche, yo ahorita no me acuerdo quién está, por lo que hizo Berrinche, este, Martí, porque, pues, lo movieron de ahí, no, yo me quiero quedar, no, adiós, ya, 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 pues, prácticamente lo que hace la mesa directiva es dar trámite a todo el proceso que ya se acordó en la Jucopo, la mesa directiva determina el orden, el orden en el que se presentan y el orden de las sesiones y tienen que sacar adelante la sesión, ¿no? Y da la voz, o sea, de repente un presidente puede ponerse cabrón y él no da la voz, ha pasado, ¿no? No, 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 esto ya está discutido, a la chingada, vámonos, a votar, se ha dicho, ¿no? O no quiero que se vote, entonces falta otro, falta otro, oye, falta otro que va a hablar, le vamos a dar la palabra y entonces empiezan a desgastar todo el proceso, o sea, si se requiere callo político para estar ahí, sí, sí, es para tomar, el presidente, el presidente es el que preside, pero, pues, de repente se va, ¿no? O sea, tiene que hacer alguna otra cosa, entonces, uno de los vicepresidentes asume la presidencia, y es quien modera todo el debate legislativo. Sí, por ejemplo, si un presidente de mesa directiva quiere interrumpir un proceso legislativo y cancelar la sesión, ya sea por falta de quórum o porque no están condiciones para sesionar, no puede ser, entonces una iniciativa que urgía que saliera, ya no sale, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que se lleven bien la presidencia de la mesa directiva, bueno, la mesa directiva y la junta de coordinación política. Es correcto. Entonces, ajá, ajá, ¿qué sigue, qué sigue? Los grupos parlamentarios, perdón, yo no sé, ahí tal vez sepas tú más, en los congresos locales, los mínimos varían de congreso a congreso, ¿no?, para formar grupos parlamentarios. Sí, 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 hay lugares donde, pues también depende el número de diputados, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México es con dos, hay lugares que con uno, con que haya un diputado de ese partido, se puede formar grupo parlamentario y hay lugares, por ejemplo, pero no es absurdo si ese es uno que, o sea, si eres uno, ¿por qué se llama grupo parlamentario? Porque sigue representando al partido, ¿no? Ajá. Pero hay lugares donde, y en la Cámara de Diputados y en el Senado es de esos donde si no cumples cierto número, no puedes hacer grupo parlamentario, ¿no? En el Senado, ¿de cuántos es? Cinco. Cinco. ¿Y en la Cámara de Diputados? De quince. Creo. No, diez, 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 De diez. Entonces, si no juntas. Ahora, esto pasa, por ejemplo, muchas veces que, algo que no explicamos cuando explicamos los pluris, una de las reglas para que tengas derecho a tener plurinominales es tener partido, es tener el registro del partido. Es decir, si tú en tu votación no sacaste el tres por ciento, no tienes derecho a tener ningún diputado plurinominal. Este, y entonces, por ejemplo, en la legislatura pasada, no en esta que está corriendo, sino en la anterior, en la sesenta y tres, este, el PT se quedó sin representantes porque, porque no tenía derecho a partido. Ajá. ¿No? Pero si tú ganaste en tu distrito, eres diputado, pero como ya no hay partido, o te pasas a un grupo parlamentario, te metes a un grupo parlamentario, o te quedas como diputado sin partido. Y así también hay muchos diputados que están sin partido. ¿No? El grupo parlamentario tiene un coordinador que es el jefe del partido, y si son el partido dominante, pues también será coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Eso pasa mucho. Este, más bien eso pasa en todos lados, el presidente es el mismo que el del partido dominante, es el jefe del partido, el líder de la fracción parlamentaria, normalmente del partido dominante, es el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué más de los grupos? Recuerden que como grupo parlamentario tienen acceso a recursos también, o sea, tienen recursos, oficinas, y su porcentaje de café garantizado, porque si no tiene grupo parlamentario, pues ahí está solito. Ahí le toca, o sea, es que cuando hablamos hace rato de apoyo legislativo, así se va juntando. Usted pertenece a un grupo parlamentario, aquí está su apoyo legislativo. Exacto. Y así se va a juntar. Tiene una comisión, ahí le va un poquito más. Pero que ya la presides, ¿no? Pues ahí te va mucho más. Exacto. ¿No? Entonces si usted es presidente de comisión y aparte forma parte del grupo parlamentario, le va bien. Le va mejor. Sí, los presidentes de comisión ganan bien. Pues, no todos ganan lo mismo, esa es la realidad. Sí, ¿no? No todos ganan lo mismo. Este, y luego, ¿qué más? Del grupo parlamentario. Ah, bueno, y ha pasado, ha habido casos, pues donde un senador, un diputado dice, ah, ya me cambio de este grupo parlamentario y ya los deja en orfandad, como pasó con el PRD y con el PES, pero que bueno, hicieron de las suyas ahí, ya saben, acuerdo, mata, mata regla y este, y si le siguieron dando el grupo parlamentario al PRD y al PT, aunque ya no cumplen con el número de senadores, ¿no? Sí, porque el grupo parlamentario depende de la ley orgánica, no, o sea, prácticamente el propio Congreso lo determina, ¿no? Ah, bueno, no hablamos de eso, pero ya lo explicaremos en el que sigue el tema de la ley orgánica, porque también es un tema, ¿no? Sí. La ley orgánica de cada uno de ellos. Y luego está, este, el reloj legislativo. Recuerde que el reloj legislativo es la cámara del tiempo, entonces usted quiere entrenar para, se quiere entrenar para enfrentar a un villano como The Dragon Ball, váyase a cámara de diputados y ahí se congela el tiempo. Es la cámara del tiempo porque es el reloj legislativo. El reloj legislativo no es otra cosa más que se tiene que cumplir el periodo y hay veces que el tiempo avanza, pero el reloj legislativo está parado. Entonces, como está parado el reloj legislativo, hay veces que tienen que legislar tiempos extras, o sea, adicionar sesiones y legislar diario, o tener sesiones diario para compensar todo lo que tienen atrasados, ¿no? O sea, el tiempo en cámara de diputados y en el Senado se desenvuelve de otra forma, muchachos. O sea, el reloj legislativo es lo que les va marcando si van avanzando o no, o cuánto tienen pendiente todavía, porque de repente necesitan meter, no sé, votaciones urgentes, y se dan cuenta que les sobró tiempo o les falta tiempo, ¿no? Entonces, pero tienen que respetar. O sea, a lo que voy a ver es que el número de sesiones, el número de sesiones ordinarias, no extraordinarias, ordinarias, se tiene que cumplir. Entonces, independientemente de que no se haya sesionado, se tienen que cumplir esas sesiones. Este no es por fecha, es por sesiones. Entonces, si tienen que acelerar todo y ponerle pausa al reloj legislativo para negociar previamente e ir y aprobar todo en una semana, ¿no? Por eso luego tienen esas sesiones maratónicas como las de fin de año, ¿no? Luego son sesiones de varios días, también ha pasado. Ajá. O sea, se declaran en sesión permanente y son sesiones de varios días. Entonces, tú dices, este, vamos a poner un ejemplo, este, tú dices, el presupuesto se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que la sesión empezó el 15 y terminó el 20, pues sí. Pues sí, pero es la misma sesión. Ajá. O sea, y en términos legislativos, ese presupuesto se ha aprobado el 15, porque es cuando comenzó la sesión. Exacto. Oye, pero ya la votación fue el 17. Sí, pero la sesión en la que estuvo ese presupuesto es la del día 15. Entonces, cumple con la regla. Por eso es como si es, si es un poco, este, pues sí, el reloj legislativo es un poco raro. Se altera el tiempo. Se altera el tiempo. Es como meterse a un rollo negro, muchachos. Usted empieza a ver cómo se estira así en el, en el. El horizonte de los eventos. Ajá, exacto. Hay un horizonte de los eventos en Cámara de Diputados, y usted se estira ahí. Este, porque el tiempo transcurre de otra forma. Y ya para terminar el asunto de comisiones y comisiones unidas. A ver, estamos hablando de las comisiones, pero hay que dejar claro que son las comisiones. Las comisiones es muy simple. Es a donde llegan las iniciativas por ejes temáticos. Entonces, está la comisión de agricultura, la comisión de cultura, la comisión de deporte, la de puntos constitucionales, un chingo de comisiones. Entonces, cada iniciativa. Así se divide en el trabajo, por ejes temáticos. Exactamente. Entonces, el que preside, en teoría, sabe del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de cultura, pues la preside Sergio Meyer, porque sabe un chingo de cultura. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, O sea, le dieron el príncipe de Asturias a Sergio Meyer, ¿no? O sea, la preside al que ya, al que está ahí, pues, al que tocó. Pero, pues, es el jefe de esa comisión. Ajá. Y él es el que, él es el que organiza esa comisión. Él es el que pone el secretario técnico de esa comisión. Entonces, él dice, ese es el secretario técnico, este, y él es el que se va a encargar de convocarlos, mandarle las órdenes del día, las actas, bla, 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 bla. En cada, y es el que además hace el dictamen, realmente, es el que, aunque el que lo presenta es el presidente. Pero a veces llega, llega la iniciativa de afuera, pero a veces ahí mismo se produce, algún diputado de la propia comisión, o al presidente de la comisión, porque además tiene interés en el tema. Digamos que está en la comisión de, de, de medio ambiente, o en la comisión de, este, de hacienda, o en la comisión de, de pueblos indígenas, bla, bla, bla. Pues de ahí viene, de ahí viene la modificación. Ahora, una cosa que pasa es que a veces el tema toca dos temas, ¿no? Es un tema amplio que toca dos temas. Entonces lo tienes que ver en dos lugares. En la mesa directiva se presenta la iniciativa, muchas veces, o sea, el diputado sube, dice, quiero presentar esta iniciativa. El presidente es el que dice, se la vamos a dar a tal comisión, o a tales comisiones, y entonces de repente hace lo que se llama comisiones unidas, y junta a dos elementos. Pero hay uno que manda, el que menciona primero es el que manda, ¿no? O sea, dice, la comisión de, este, de pesca, y la comisión de calidad del agua. Y entonces dice, la que mencionó primero, es la que lleva mano en el tema. Y, este, y qué tiene que hacer una comisión? Bueno, pues una comisión lo que tiene que hacer es revisar la iniciativa, y decir, procede, no procede, este, no, que sí procede, ah, pues ya, se hace un dictamen, se vota entre los diputados de esa comisión, se dice, está a favor, está, es correcta la ley, estamos todos de acuerdo, y se presenta en el pleno, y luego ya es votada por todos, pero, primero hay una votación en comisiones, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya para terminar esto, nos falta la comisión bicameral, que la, hay comisiones, porque aquí estamos hablando de las comisiones, es una comisión que le compete solamente a Cámara de Diputados, solamente a Senado, o solamente a Congreso local, o sea, puede haber una comisión de seguridad en el Senado, una comisión de seguridad en Cámara de Diputados, y una comisión de seguridad en el Congreso local. Las comisiones. Lo propio, lo que les toca. Exacto, las comisiones bicamerales, es cuando se junta el Senado, o sea, se juntan senadores con diputados, y ellos tienen que sacar una iniciativa en común, esas son las comisiones bicamerales, entonces, sobre todo aterrizan en comparecencias, y en asuntos de seguridad, sí, o sea, o sea, busca ser las comisiones bicamerales que hay, la comisión bicameral de seguridad es la más relevante, entre diputados y Senado, entonces, hay este cruce, entonces llegan los del Senado y dicen, ¿qué pasó? Jodidos. ¿Qué pasó, güey? ¿Cuándo vamos a ser senador? No mames. Toda la vida de diputado, güey, este, no, obviamente no es así, muchachos, estamos exacrando, y ya, este, hasta aquí la primera parte, muchachos, este, qué bonito abordamos el proceso legislativo, me gustó. Podcast de señores, ya. Nuestro podcast de señores, muchachos, ya nos vamos, porque ya. Pero ya le quedó a usted más claro, ¿no? O sea, ahora sí ya, ¿no? O sea, porque el asunto es que mucha gente que, nos escucha, a veces es la primera vez, a veces es, y luego de repente llegan y dicen, ¿y esos güeyes qué pedo, no? Bueno, creo que ya quedó más claro, ya de repente, cuando hagamos referencia a este programa, así de que, pues, si usted vaya y escuche este programa, porque ahí usted va a resolver todas sus dudas. Exactamente. Si no, pues, nos pregunta en el Twitter y le contestamos. Y esto es. Pregunte de buenas. Recuerde que. Le contestamos de buenas. Recuerde que. O sea, pregunte, pregunte un buen pedo y a usted se le contesta un buen pedo, así de simple. Pregunte mal y le contestamos mal. O baneamos, o lo baneamos. Yo baneo, cuando ya les dije. No, ya, ya aprendí, ya, como el santo, a banear se ha dicho. Ponen de tóxicos, los baneo. Este, no tengo que estarles soportando, es como el rollo de, ¿por qué santo me baneas de tu Twitter, güey? No, o sea, aquí no hay libertad de expresión, es mi Twitter, pendejo. No soy funcionario público. A mí me vale madre por qué los baneó este güey, yo no soy su secretaria, así de, oye, por favor, dile ya, una vez lo hice y ya, güey, o sea, ya, pues lo de ustedes. Y ya, esperemos que este programa les haya servido, muchachos y muchachas, a todos, para informarse mejor, rumbo a las elecciones intermedias, y que de una vez por todas entienda qué demonios, qué demonios y cómo funciona, qué demonios es y cómo funciona el poder legislativo en México. Viene una segunda parte donde vamos a explicar el camino de las iniciativas para dejar claro, ya en el proceso legislativo, este, qué pasa con las iniciativas, por qué se quedan trabadas, por qué no se aprueban, este, si usted quiere presentar una iniciativa pendeja, cómo lo puede hacer, este, porque en teoría lo puede hacer, eh, con su diputado, y más cositas en el siguiente programa. Está igual de pendejo que usted, a lo mejor la presenta. Y si agarran la pendeja al congreso, a lo mejor la aprueban. Y si agarran en la pendeja a los congresos locales, hasta reforma constitucional meten. No, ya, 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 ya. ¿Qué tal si todos se volvieron pendejos? Pues eso pasó, eso pasó. Bueno, bueno, este. Y ya, muchachos, nos vemos, este, en 15 días con la segunda parte de este programa, y ya para terminar, pues como ya dejamos claro que la Cámara de Diputados tiene su forma de trabajar, el Senado tiene su forma de trabajar, los congresos locales tienen su forma de trabajar, pero al final, todos, todos son uno mismo. el Poder Legislativo. Timbiriche 8 y 9. En su programa de señores, muchachos, que le explica usted cómo funciona el Poder Legislativo con música de Timbiriche. Qué chingón. ya. ¿Algo más, Bu? No, ya, vámonos, ya es tarde. Vámonos. Ahí se quedan. Quién se siempre en el Poder Legislativo con esta canción. Porque todos son uno mismo. Adiós. Si ni siquiera un adiós, hasta luego matas mis ilusiones. Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción. Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza. Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas. Uoh, uoh, uoh. Uoh, uoh, uoh. Uoh, uoh, uoh. Y no quiero olvidarte. Tal vez tú regreses. Y aquí yo estaré. Esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar. Tú y yo somos uno mismo. Oh, oh. Nadie.